El Corazón Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición Encontraremos un amor Como una flecha al corazón Encontraremos un amor Que parecerá una afición Encontraremos un amor Encontraremos un amor Encontraremos un amor Encontraremos un amor Talento 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 No te metas presión No te metas presión No te metas presión No te metas presión Por qué no nos gusta nuestro paso? Por qué no? Por qué nuestro paso no les gusta? No me sale Exacto Tenemos que practicarlo juntos ¿Qué tal si les enseñamos el paso? Raina Ahora mismo Dale pues Practiquemos ¡Vamos! 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 Que los hombres se decidan por fin. Me gustaría que Solimar me diga según conserva mi anillo. Lo tengo puesto porque era para que no se me olvidara, pero no es por nada importante. ¿Ustedes están como que acostumbrados a decir lo mismo muchas veces? Chocó un poco desde un principio cuando yo hablé con Alessandro. Como que no sabe si creer en los hombres o no. Los caballeros van a tener que venir aquí y mostrarle a las chicas su talento. ¡Vamos! Tengo miedo. Es la realidad que tú y yo vivimos, pero si pecamos nos arrepentimos. Me parece haber visto una linda gatita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te puedes parar? No. Para mí, pues dibujar es de morados. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto es lo más lindo, te lo juro, del mundo mundial. ¡Vamos! Y deja tu corazón soñar. ¡Ay, quieres ver! ¡No! Chicas, ¿pero se han dado cuenta que por más bien que lo trate la vecina, el perro siempre vuelve donde la dueña? Necesitamos saber quién de los hombres es el ganador. y el ganador es. Si quieres ver bailar, ¿qué invito al cuarto? No, 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 no. No, 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 no. Amarte. Y bueno, estaba asomiendo ayer, gozarte, gozarte, amarte. Y yo propongo que deberíamos de cambiar de gorra. ¿Qué te parece? Tengo que pensarlo porque hoy es opening day, no te lo puedo dar todavía. Oye peluchito, mira, fíjate algo, la camisa que te pusiste hace como dos días, te las tenías que poner hoy. Dos días, porque hoy es opening day. Lo que pasa es que se puso el equipo que no era, se puso el de los Phillies y su favorito es Boston. No, 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 yo estoy diciendo porque hoy es opening day, no con los equipos, estoy diciendo en general. No me tiré nada, no me tiré nada, me tiré nada. Bueno, qué bonita facción es Efrago. Quer ver, quiero ver la gorra. No, la de fredo, quien te la tira. El de fredo. No, la de fredo, no, esa no es de open. Ok, y todas cosas. Ah, yo pensé, ok, ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pues yo vi a alguien, yo vi a alguien. No te vuelves a sacar la gorra. El flow y el flow es eso, el jim y el jam. Oh, y lo que yo doy, no me tienen que dar de vuelta. ¿Cómo? Oye, me parás, me devolvieron el anillo, me devolvieron, te devolvieron o no? Bueno, yo creo que el anillo, el anillo, eso está en proceso, yo creo, lo vas a devolver o no? El anillo no lo pidieron, por qué no lo devuelve? No, yo dije que iba a volver a ver, no, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Alessandro, estás rompiendo corazones. Yo quería que Solimar me diga según conserva, no escuché de que. Que me gustaría que Solimar me diga según conserva, mi anillo, por ahí está rodando en el inodoro. Ey, ay, ay. Porque algo así me contar. porque es una reverenda Soli. ¿Alguien entendió lo que él dijo? Soli, Soli, que si aún conservas el anillo. Oh, qué linda. Escucha, lo tengo puesto porque era para que no se me olvidara. Yo quiero aportar algo, pero no es por nada importante. Pero lo vas a devolver o no? Yo quiero dar un consejo, entonces, amigos, nosotros los boricuas somos muy seguros, así que si no estás seguro con la boricua mía, tienes que ya ponerte deciso, porque no queremos ir con los boricuas, pero dímelo, dímelo mirando, pues no, no a la cama, aquí atrás estoy. Tienes que decidirte porque con las boricuas no se juega. Ahora consulta, consulta, las boricuas son igual de decididas, de ir a lo que van, si les gusta a quien van. Les consulte a los dos boricuas. Ustedes, como son, es difícil, hay que ganárselo. Definitivamente. ¿Quién es el fredito, que no escuché bien? Ustedes, como son, ustedes también son decididas, le gusta alguien y van ahí o son un poquito más complicadas. No, o sea, sí, pero como son. El cuarto rojo. Ok, muy bien, muy bien, ya sabes. Y eso conquista un hombre, una mujer. Por lo tanto, una mujer decidida, que tome el torero por las. Es decir, la mayoría de ustedes. Una mujer segura de sí mismo, una mujer que te cojo por los cuernos. Eso es lo más importante. Soli habla mucho con la mirada. Yo tengo una pregunta, yo tengo una duda. Yo sé que muchos la tienen, pero ustedes están como que acostumbrados a decir lo mismo o hacer las mismas cosas muchas veces o es que, no sé, son los nervios o es que se les olvida. Yo creo que la pregunta puede tener nombre propio, no sé si te refieres de pronto a Gus o estás hablando de algún otro actor. No, 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 no. Es que yo estoy hablando general, haciendo una pregunta, general, mi opinión no importa, lo que preguntaron y me saltaron, me voy. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Orboxic. Tóxico, te de aquí, es que le dieron tres chocolates. Te equivocaste. No, pero por ahora. Por favor, por favor. El drama. Hasta aquí, el primero en parar, serás el primero en combatir. No, 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 no. En el fondo, no, obviamente apenas conoces a alguien nuevo, le puedes desalagar, puedes decirle que está muy bonita, que es muy dulce, etc. Y si de repente conoces a otra persona por una cuestión de respeto, obviamente porque se esmeró para estar bella, obviamente el de también hay que darle el alago como tal, eso no quiere decir que sea picaflor, yo estoy diciendo que linda estás, como le puedo decir a otra amiga, hey, qué bonita estás hoy, pero en el buen sentido, obviamente siempre con respeto, diferente fuera, diferente fuera que empiece con las dos, que empiece con las dos a hacer lo mismo ya en actos, ahí sí ya es un problema, pero como fue una presentación, obviamente fue algo genérico. Gustavo, por favor, déjame bien aquí, Gustavo, déjame bien aquí que yo te vendido de una forma tan espectacular. Gracias, gracias. Y con la que hemos vendido a nuestros compatriotas de la mejor manera, porque son espectacular. Gracias. No, pero no, no, no. No, 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 no. No, pero cabe resaltar. No, 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 no. Que jad un papá, no, 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 he shouldn't. Salma, hueteros de Peto, moco chinchero. Claro, regalando el niño, tatuaje y por último, regalando esta gorra. La mandan pedir para regalarla, imagino, en el otro cuarto de la próxima. Solo por ahí solo se trajo una gorra. No sé, le gusta el repetuti. Bueno, quiero hablar, venga, 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 no, espere, no, 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 espere. Es que creo que a ver, yo quiero escuchar que me gusta que el repetuti. No, no, para nada. Mira a Gustavo, dije. No, como a mí. No, no, no. O sea, cuando te lo dicen dos veces, te gusta el repetuti. Por eso, pero la pregunta que había hecho era. Era el caso de que cada vez que nos citan a un cuarto de rojo, repiten el patrón. Que si eso lo hacen por naturaleza, porque ya lo tienen planeado. Pues con todo mundo. La pregunta y no lo dicen ahí específico. Tal vez entendieron. Tal vez entendieron. Porque, por ejemplo, fue mi caso, fue el tuyo, fue el tuyo. O sea. Seis horas de la vista. No, sabes lo que pasa es que se lo tomó. No hables por mí. El único que le preguntamos ayer. Pero muy bien que lo defendiste. Sí, porque fue el único que repitió. No le quería hacer yo, porque ya no, no, pero te apoyé. Sí, está muy bien, porque fue el único. Porque lo demás están hecho de los conocedores. Uno sabe quién es su tipo y quién no. Entonces, claro. Y que a Pelu leí lo mismo que hizo lo mismo de las manos. Pero es que yo no hice lo mismo de las manos. Lo de las manos. Una cosa es lo que hice con Lisbeth. Otra cosa es como agarrar acá y estamos hablando. Y pues es que estamos conociéndonos, estamos en un cuarto rojo. Sí, ella no se va a hacer por allá, yo por acá y no. No lo has explicado todavía, verdad? No, no me han dado chance. A bien, vas a tener la oportunidad de hacerlo. Sí, igual es que yo la entiendo. Yo la entiendo porque también le pasó a Gus. Entonces, están un poco confundidas con la situación, pero no nos han dado chance. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo solamente conocí a dos. Yo conocí a Daniela, yo conocí a Karina. Entonces, yo puedo, o sea, presiento de que capaz ellas pueden estar molestas, capaz conmigo, porque si yo primero saqué a Daniela y no volví a llamar al cuarto rojo y llamé a Karina porque dije, ok. Capaz me llamó la atención en otro sentido en algún momento, pero al final no sentí la conexión con Karina. La sentí en un principio con Daniela. La quise mantener si es que hay un tercer cuarto rojo. Pero eso falta todavía. Yo sé que falta, pero las chicas pueden decir, ay, no he escogido, volví a escoger a Daniela, va ahí. No, pero mira, sabes que ellas van a cruzar y nosotros vamos a cruzar. Yo creo que en estos días o ahí se lo dices tú a Daniela. Pero aparte, ellas también eligieron. Elige a peluche y después llamar al cuarto rojo a él. La construcción que a diario tengo que hacer en mi vida hasta los 80, 90. Y seguiremos construyéndonos mientras seguimos construyéndonos. Yo te otorgo con estas flores que me las paso por todo. Te otorgo, 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 te otorgo. Te otorgo, te otorgo, te otorgo, te otorgo, te otorgo. El hecho de que yo le haya tomado la mano a Alexandra no quiere decir que sentí lo mismo o que le estoy haciendo lo mismo. Porque yo con Lisbeth tuve una intención. Yo a Alexandra la estaba escuchando, no pasa nada y estoy caballero. Es como que fui yo. Y lo de la rosa no tiene nada que ver, uno es caballero y uno tiene un detalle. Muchos llevaron, unas le dieron una mandarina, otro llevó un anillo. ¿Qué no le diste? ¿Qué no le diste? Mi apellido, yo no entiendo. ¿No le diste nada? Yo le di una rosita de papel. Ah, de papel, es cierto, más bueno. Pero cualquier mujer merece una rosa, o sea. Realmente estoy muy sorprendida porque, o sea, yo fácil no conecto con alguien. Yo puedo, o sea, molestar mucho, o sea, yo puedo decir huevadas, o sea, bobadas entre nosotros. Yo, uy, qué rico. O sea, eso es parte de mi personalidad, o sea, como chacotear, porque tú ya me has ido conociendo. O sea, yo tiro chistes así, chá, y todas nos morimos de la risa. Es parte de mi ser, pero ya que yo esté con alguien y como que, primero como que me intimide, yo soy súper segura. O sea, entonces a mí fácil, nadie me intimida. Sí, sí, y ya nada más por eso te provoca una. A mí ganó, a ver, sí. Que llegando, entonces ya casi me caigo. Sí. O sea, de verdad, cuando llegué a la segunda vez, casi me caigo y yo estaba nerviosa con él. Y como que sí sentí como un gusto. O sea, sí me entiendes, sí sentí como que sí puede haber algo. Algo. No te puedo decir, hay algo, no. Puede. Puede haber algo. Pero sí tengo, puede. O sea, ya tan poco tiempo tengo una posibilidad. De que sí. De que sí. Y la primera vez es él. Los otros no puedo porque no he compartido. Claro. Sí, no, yo, pero sí pienso que es muy importante que si te des la oportunidad como que de que llegue el momento en que puedas compartir también con WhatsApp. Porque ahí yo pienso que entonces vas a poder poner todo en una balanza y entonces decidir como que hay uno de los dos que tiene que tener algo. Obviamente que te llame más la atención. Mira que yo hablé ese día con Gus en el cuarto rojo algo y él me dijo como que le llamaba mucho la atención de mi madurez. O sea, que sí que yo era muy de suerte, pero que se veía que yo en cosas de la vida era muy madura que por la mujer que soy y la edad que tengo. Y pues que se veía que tenía mi carácter y que él sabía también que si en algún momento, que él sabía que si él mismo en algún momento eligiera otra para un cuarto rojo o eligiera otra para cualquier actividad, que él sabía que yo iba a entender. O sea, me dijo como que yo sé que tú entenderías y yo sé que tú no te lo tomarías personal. Y yo le dije, no, bebé, claro, o sea, obvio, es que si tú no puedes, o sea, si no estás libre en ese sentido, ¿cómo vamos a saber si de verdad esto es o no? Claro. Si él me dice eso, asumo que si yo lo hago, él tampoco, es que me va a molestar. Por eso te digo. Cierto. Obviamente no he tenido la oportunidad de hablar más con él, pero no sé qué vaya a pasar en estos capítulos, pero si bien es un momento que pueda, tengo un minuto con él, le voy a decir como que, que me gustaría que él supiera, que si siento un algo y la posibilidad de algo, pero que si en algún momento quisiera conocer a otra persona, no quiero que de pronto él lo vaya a malinterpretar, sino que simplemente estamos conociéndonos todos y es el principio. No solamente piensan en el detalle, esperadme, pelu, porque le estás haciendo la razón, las mujeres no piensan en el detalle, piensan, se esmeró, me pensó, cuánto tiempo duró haciendo esto, y eso es lo que le dan valor, entonces sí, la cagas. No, sí, sí, y lo puedo aceptar, y no hay problema, listo, todo bien. Es que te voy a decir algo, y te voy a decir algo, y no es un secreto para nadie, o sea, la verdad, a mí todo se me volteó cuando Lisbeth llamó a caballero, es eso, pero no lo hice ni siquiera, ni siquiera por celos. Se te puso así, se te puso así, hizo. La verdad es que dije, bueno, vamos a conocer, entonces vamos a conocer, pero como que yo tenía un detalle como cualquier mujer que definitivamente yo quiera escuchar, no pasa nada, no estoy siendo... Nosotros lo entendemos. Nosotros sí lo entendemos porque somos de naturaleza así, ellas no. No, ellas todo lo ven como si nosotros fuéramos perros, como si fuéramos infieles, como si... Por ejemplo, si estamos frente a cámara, hay una que ya te gusta y están hablando, pero tú le dices a otra, oye, estás muy linda el día de hoy, estás creyendo que eres coqueta. Te voy a dar la razón por eso, pero ¿por qué son así? O algunas son así. Es porque también tienes que pensar como ellas. Es su pasado, capaz vienen después de un tema que han pasado algo duro, llegan aquí y no quieren que les dañe el daño, no quieren que les dañe el políder. Entonces, es muy bonito, si no me enamoro. No, pero me enamoro. Me enamoro. Me da mucho sentido lo que tú dices, porque quizás están un tanto prevenidas porque han sufrido. Obvio, están con una barrera de protección, la cual tú poco a poco tienes que ir bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, a mí se me gusta, venganse para acá, ya las vi moverse más que licuadora de cinco velocidades, muchachas, me parece muy bien, con que los hombres traigan la mitad de la energía que ustedes traen, ya con eso estamos del otro lado, ya con eso triunfamos y me da gusto. Espérenme, no te estoy esperando, no te preocupes, me da gusto verlas así porque ayer cuando me fui les vi algunas carillas tristonas y ahora las veo todas muy prendidas, entonces esa es la actitud, muchachas. No, no, acuérdate, el pasado pisando, hay que relajar, no hay que disfrutar. Ah, recuerden que ellos son un poco calculadores porque les tocó primero las preguntas y luego cuando fuimos ellos como que las estructuraron más que nosotras, lo tenían como más premeditado. Pero ahí Meli las voy a regañar porque se los dije ni que les hubieran que preguntar de matemáticas o de ciencias naturales. No, no sabíamos ni que preguntarías. Ya no, la respuesta es. Yo decía. Ya no voy a pasar, ya no voy a pasar. La respuesta es muy interesante, pero es la idea. Claro, lo único que hice fue poner un poco de dónde molestarlos. Y creo que los espantea a todos. No, Carolina. Tu juego ha sido malísimo, malísimo. Recuerda que todavía quedan caballeros. Caballeros. Que a alguien tiene que gustar como eres. Caballeros. Caballeros. Recuerda queridita. Ya me buscaron nerviosa. Pero también Karol lo dijimos desde un principio, te vas a mostrar como no eres. Exacto. No, yo soy así medio guanaban, así está bien. ¿Me puedes hacer la traducción por favor de guanabana? Para todos es una fruta. Yo pensé en la fruta aguada. Yo estaba en décimo grado y yo empecé a ver una niña de mismo décimo, pero en las horas de la mañana. En Colombia hay dos jornadas, mañana y tarde. Yo siempre la veía, yo entraba y ella salía. Y yo decía, parce que mujer tan linda. Entonces pasa que nos tocó el mismo salón. Yo todos los días le escribía algo. O sea, pues le escribía, ta, 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 estás muy linda. Y no me respondía. Y ella lo veía en la tarde. Sí, claro. Pero entonces me compré un marcador, porque esos tableros se borran. Me compré un marcador de los que tachan y que no se borran. Le hice un corazón, le empecé a dibujar. Y creen que los hombres también se comportan diferente, Soli, por ejemplo, cuando están todos juntos, que cuando están solas. Yo pienso que sí, sí, obligado. Como que cuando están ellos juntos, es un vacío. Pero yo pienso que hasta se ocultan cosas. Como que si invitaron a tal persona, no le van a decir a esta persona que invitaron a esa persona. O sea, mienten el nombre. A ver, Natalie, le exageran también. Cuando llegan, no, no, ya se me quedó viendo y yo le dije y me agarró. O crees que dicen la verdad. Los hombres son muy de eso, de exagerar. Es que voy a poner un poco sentimental, pues, o sea, yo no soy quien para poder hablar de estas situaciones, porque yo veo que la mayoría tienen citas y la verdad es que igual. Hasta cierto punto me, o sea, es como felicidad, ¿no? Un poco, pero yo sé que esto empieza recién. Pero a veces yo la escucho hablar y como que me da un poco de alegría por ellas, porque tienen como citas y todo. Y yo venía por algo. Entonces, como que chocó un poco desde un principio cuando yo hablé con Alessandro. Y luego escogió a Soli y luego escogió a Voli. Entonces me, como que no sabes si creer en los hombres o no. Y si te va a seguir pasando lo que siempre me ha pasado. De que, de que te va mal. De que no sabes a qué están jugando. Porque ellos quizás, yo sé que es un rally, pero lo toman como que mucho a juego. Y no saben que en realidad... Pero ustedes saben lo que quiere decir, quiere decir realidad. Realidad. O sea, lo que están viviendo es lo que se vive afuera y lo que se vive adentro. Pero entiendo lo que me estás diciendo. O sea, hay chicas que quizás lo tomen... Digamos, ya Carol lloró y ahorita ya lo coge de otra forma. Pero yo no la puedo tocar, tomar de una forma chistosa o cosas. Yo me río con ellas, pero, o sea, afecta. Y llega a doler porque, como digo, no sé a qué están jugando. Y ellos piensan, ellos no saben quizás por qué no conviven con nosotros. Quizás el año hasta que pueda... Porque todas somos diferentes. Y yo quizás no soy igual que Sol. Si digamos que puedo pensar una forma más fría. Porque yo realmente llegué a encontrar el amor. Quería encontrar el amor aquí. Querías o quieres. Y ahí es un momento en que no sabes todavía. O sea, ahí es un momento en que cuando yo llegué yo dije, qué lindo, o sea, estoy aquí para encontrar una oportunidad porque realmente me ha ido muy mal en el amor. No eres la única, tranquila. Y yo me río de la construcción y todo, pero... Pero ya llega un momento en que no sabes qué pensar. O quizás ellos no saben cómo uno se puede llegar a sentir. Como pasó con Lisbeth. El primer día o el segundo día. Como pasó quizás con Sol, sí que le dieron un anillo y quedó. Y como pasó con varias, que un día les eligieron y al otro no. Eso es lo feo también, porque independientemente que sea un reality, un juego o un todo, somos nueve. Y ellos también son nueve. Entonces, si uno se pone a pensar, dice como, ok, voy a escoger un día, voy a escoger a... Somos nueve, voy a escoger a Melisa, otro día voy a... Pero no el mismo día voy a escoger solo Alexandra. Solo a... No lo digo de que porque la gente puede... Es que eso yo voy, es que no sé si es un juego, ¿me entiendes? Exacto. Pero sí se sintió como feo, porque yo ni me esperaba que me eligieran, la verdad. Yo les dije... Y cuando me hablaron, yo quedé como, ¿qué? ¿Por qué me escogieron a mí? Sí, pero no la escogieron ninguno, ni votaron por ella tampoco, no votaron por mí tampoco, pero se siente feo. Yo iba por una calle y tú notas, te impacta de pronto alguna pelada guapa y quieres verla. Entonces, yo me fijé que al frente, cruzando la calle, en la otra vereda había una niña muy bonita, muy guapa, una chica. Entonces, caminando yo como que, uy, y ya no podía dejar de verla. Yo caminaba, me escogudo y la miraba. Entonces, me di cuenta que las miradas empezaban a conectar. Lo que yo te quiero decir, Natalia, es, es muy rápido para que te desilusiones, es muy rápido para que te sientas así. Volvemos a lo que dijimos ayer, nos pega en diferentes lados, te pega en tu pasado, te pega en el mendigo orgullo, que es la parte que también duele, porque por más que uno diga, ay, no, no me importa. No podemos, somos seres humanos. Lo único que quiero que entiendas es, no te lo tomes ahorita tan personal, porque ha sido una sola vez, una sola vez, en la que ellos tuvieron la oportunidad de escoger. No se preocupen, porque todavía van a tener este día otra oportunidad para conocerlos un poco más. Y no nada más eso, ellos ahora sí van a tener que luchar por convencerlas a ustedes. Así que, ¿les parece si hacemos una conexión de una vez ya? Sí, sí, para que yo les dé sus noticias. Sí, exacto, las que necesiten taparse la lonja, las que necesiten hacer cualquier cosa. Que me quieran, me quieran con mis cuadriles y mis jamones que tengo a los lados. Y sí, un solo círculo diferente. No hay ni una lonja aquí, pero bueno, de todas maneras. Ahí están los hombres ya. Chicos. Me encanta el liderazgo. Sí, 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 sí. A ver, chicos, ya que están todos ahí, les tengo noticias. Esta vez, los caballeros van a tener que venir aquí de uno por uno y mostrarle a las chicas su talento. Que no sean tan lento, tan lento, tan lento. Les voy a decir la situación como es. O sea, aquí el talento puede ser de cualquier tipo. Yo sé que habrá quienes bailen, quienes canten, quienes reciten. Pero eso no quiere decir que sean las únicas cosas que puedan hacer. Las chicas han dicho miles de veces, me gusta un hombre que me haga reír. Bueno, pues también, si pueden, si mueven los ojos como bailarina de Tahitiano, si gritan o ladran como perro que le pisaron la cola, si mueven la panza como en México, que le muevo la panza por un peso. Lo que ustedes quieran hacer. No están obligados. Si consideran que son medio inútiles y no quieren hacerlo, está bien. No van a ser juzgados. Si se quieren quedar en la casa ahí de losers, está bien. Nadie los va a juzgar. Lo que sí les digo es que las chicas los van a calificar. Y aquel que tenga más puntos va a tener primero un regalito para una de las chicas y dos, una sorpresa especial. Pero eso ya dependerá de ustedes y sobre todo de su talento o no talento. Y como se los dije, van a tener que venir una vez más de uno por uno y tratar de convencer a las chicas aquí. Yo les voy a ir pidiendo de una por una que me muestren su calificación del uno al diez. Ok. Ah, para cero. Si quieren poner, no se limiten, no se limiten. Como yo siempre digo, ni de su familia son muchachas, o sea, que no se sientan mal. Entonces, una por una va a ir levantando su pizarroncito, tabletita, como le quieran llamar. Lo van a levantar, lo van a dejar ahí un ratito para que se vea bien el número y hasta que yo diga la siguiente, la siguiente levanta su número. Ok. Así vamos a hacer con todos los chicos, así que todo lo calma. ¿Quién van a estar viendo la calificación? Ellos lo van a ver. O sea, que se lo van a poner en su cara. Cero. Sorry, la ignorancia. Es que está volada, del uno al diez. Del uno al diez, pero yo para que vean que soy más mala, puede ser del cero al diez también. Ah, ok. Y lo ponemos y lo viramos. Pones tu calificación y hasta que yo te diga, Nathalie, ok, ok. Y ahí lo dejas, ahí lo dejas hasta que yo diga a la siguiente chica. Ok, les parece que no lo quedó claro. Sí, porque no la veo como una sola. Y ya vamos a empezar, peluche. ¡Epa! Y se le mueve. Ya verá. ¿Cómo se lo mueve, peluche? Así me muevo. ¡Muena! ¡Muena! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo están, niñas? ¿Qué tal colombiaco? Ya, 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 ya no nos saludas. Vente para acá, ponte en ese cuadrito rojo. Vamos a hacer lo siguiente. Tú ahí, preséntate, diles qué vas a hacer. Yo sé que tú necesitas espacio. Tú me dices si quieres mover estas mesas, si está muy peligroso, prefieres más allá atrás, donde tú decidas que está mejor para ti, donde puedas triunfar. Ok, yo creo que sí, tenemos que mover estas mesas. Puedes mover las mesitas y ya, con eso. Y de pronto, pues quizás correr un poco también el sofá para que no arriesguen el físico, muchachas. Pero cuéntanos qué vas a hacer y ahorita te movemos la situación. Bueno, perfecto. Bueno, niñas, mira, ya todos ustedes saben que acá hay varios emprendedores. Para mí, la mejor manera de impresionarlas es mostrarles mi emprendimiento, pero pues soy consecuente, aparte de vender un producto, también soy muy bueno haciendo lo que hago con el deporte. Les quiero enseñar que es el yunrop, salto con cuerda, que puede haber mucho más allá, no es simplemente pararse acá y saltar como si nada. Sino que hay danza, hay acrobacia. Y me encantaría que una de ustedes me dé la oportunidad de enseñarles también. Tengo un obsequio para ella. Ahora. Y estoy muy nervioso, demasiado. Y tú, Ale, ¿qué vas a hacer? Ale, Ale, Ale. Tuyo es sorpresa, seguro. Tú eres modelo, vas a modelar. Con ustedes, este outfit del día de hoy. Con el legend. Con el legend. Ese es mi talento, con los legend jeans. Con los legend jeans. Presentando una nueva colección de Turquía 2022. Legend jeans. Ale Ale. 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 Levanta cola. Todavía tiene la cola bien levantada, pero así que no. No. ¡Cantísimo! ¿Qué? Tengo miedo. ¿Qué es eso? Me asusta, Mariana. Tranquilo. Tapi, tar, tar. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué? ¿Qué es? Yo no sé ni un chica bien. Y allí era un poroto, te lo ha caído, le daba una bolseta. Y lo mismo apretadito, eh. Si estuviera así. Yo sí quiero saber que te aprendiste todo eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Y eso te da. Bueno. Tranqui, tranqui. Tú me puedes enseñar como que es algo chiquitito de tocar guitarra. Pendejo, mentiroso, acordes básicos. Sí, los más básicos, los acordes sueltos son súper básicos y súper fácil. Claro, nosotros le graduamos a nuestra estatura y también le podemos hacer un nudo de pronto como para no tener que cortarla y para que sea más funcional. Escucha y la ropa, cómo sería la ropa. Necesaria, yo me voy a quitar eso, yo me voy a quitar eso, pero. O sea, o sea, el sentido que tienes que estar bien apretado. Muchas gracias. Creo que ustedes lo que quieren ver es otro talento. Si lo que quieren es ver su otro talento, díganle de una vez. ¿Por qué no te levantas un poquito de la camisa para ver qué tan bien funciona? Ana, ese ejercicio, a ver que no te levantas un poquito. Muestra un poquito para que vean ellas, qué tanto es. Resultado, Ana. Los calzones no, muchachos, nada más en la camisa. Resultado para ver qué resulta. Resultado. Muchachos. Igual soy una persona delgada, sí, tampoco me interesa. Pues verme así, súper musculoso, pero me gusta estar tonificado. Tú muy bien. Ya, 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 ya. Dos minutos ya pasaron desde hace tres días. Necesito tu cuenta. Es que no lavamos mi ropa, no puedo usar. Necesito tu cuenta. Espérate, espérate, penucha. ¿Y por qué no pasaste? Quédate ahí porque vamos a ver tu calificación. Empiecen a votar. Califico el talento y la ropa también. Muchachos, califiquen lo que quieran calificar, pero califiquen. Si lo que quieren calificar son sus abdominales, pues califíquenlos, entonces también. A ver, Caro. Yo ya la tengo que mostrar. Ok, Melisa, tú mi amor. Diez. ¿Y Melisa? Sí, yo le di un diez también porque es un emprendimiento y es su propia empresa. Entonces eso quiere decir mucho de él como hombre que a su talento le dedicó a ser empresa. No, gracias, gracias. Me gustan los empresos emprendedores. Gracias, mamacita. Alessandra, no sabía qué poner un número, ¿eh? Ay, qué fancy. Diez, otro diez para peluche. Espérenme, espérenme, espérenme. Muéstremelo bien, bien, Ale. Que haya emoción. Que yo dibujar tus autónomas ahí, por mejor ningún corazón. Qué atrevida, no me salió. A ver, Lisbeth. Diez. Sí, sí, me encantó. Soli. Tiene cara de que me va a castigar. Ay, qué tan lindo. Ay, pelu, gracias. Pongan sus números más grandes, porque así es como un número de pulga, muchachos. No alcanzo a ver muy bien, nueve, nueve te da Soli. Traté de hacer un peluche. Dani. Ay, yo no sé arte. Otro diez. Otro diez. Sí, porque sabía que no hay más de 10 por eso. Natali, uno más hubiese sido si me hubiese contado cómo se preparaba con la ropa, si era bien apretadito o no. Karina. Ocho. Ocho. Ocho, un ocho en forma de peluchito. Ocho, un ocho en forma de peluche. Goldy. 10, le di un 10, porque me gustan las personas perseverantes y él dijo que le costó 15 días y que ponía todo para aprenderse los videos, entonces me gusta su perseverancia. Perseverancia, 15 días y a nosotros tres años. Supongamos, verdad, pero me gusta. Claro, gracias. Koki. Karak, karak, hey, chicas, bien, 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 gracias. Oye, felicidades por tu emprendimiento. Así, tú muy bien. Bueno, mira, vas a regalar la coro rápido. La idea es que. Era la niña que se separara acá así, porque si yo se la quisiera regalar a alguien. Aliz le daba a alguien, pero no se paró, entonces es para ella. Gracias. Te odio, porque yo quería la cuerda. Yo quería hacer ejercicio, verdad? Debería ir a las próximas para. Y lo quería hacer, pero yo tuve que. Ya, 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 ya. Chao peluchito. Les dije, pues, que les expliqué que era mi emprendimiento, que me parece coherente que aparte de vender un producto, pues, entenderlo y saber saltar es lo ideal, los beneficios que tiene y pues ya. Ya, yo empecé a saltar y dije que tenía un obsequio para la que quisiera venir a hacer una demostración conmigo que yo le enseñaba. No, 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 thank you. Ada, bela. Ah, ya está. La guitarra. Y una silla. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Así ahorita para tener que tomar una de las de aquí. Bueno, primero que todo, ya es buenos días, buenas tardes, no sé qué hora es. Buenas tardes. Es lo que se hace, dice hola, ponte ahí en este rojo para que les cuentes. Bueno, yo quería cocinarles. No, ahí en la bolsa se te caen. Están bien tranquilos, no importa. Este, yo quería cocinarles, pero no tengo estufa, no tengo para cocinar. Entonces, pues para quienes no estén serias, les traje unos dulces. Oh, lo que quiere decir, está comprando su voto, muchachas. No, 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 no tiene nada que ver. ¿De dónde se los juicios, de Puerto Rico o de aquí? No, quisiera, se hubieran dañado ya. Si no te apuras, voy a empezar a tomar ya tu tiempo, que son tus dos minutos, desde ahorita que entras y les estás dando regalos. Para ti también. Tus dos minutos empiezan ahora. Y también escribo, entonces escribí esto. So, si me confundo, me disculpan. Aparte, pues el clima aquí no ayuda mucho y tengo la garganta un poco mala. No problema. Más los nervios. Tranquilo. ¿Qué dice? Yo te escribo y tú contestas. No te veo en donde estás. Como el diablo tú me tientas. Un pecado vernos mientras. En el día nos dividimos. En el cuarto rojo siempre coincidimos. En la realidad que tú y yo vivimos. Pero si pecamos nos arrepentimos. Escucha. Y en el día nos dividimos. En el cuarto rojo siempre coincidimos. En la realidad que tú y yo vivimos. Pero si pecamos nos arrepentimos. Pero si pecamos nos arrepentimos. Escucha. Nos dividimos como matemáticas. Yo no sé de ciencia, pero sé que hay química. Canto en maleante o si eres problemática. Luego nos juntamos, eso es ley de física. Siempre compartidos como estados de Facebook. Somos compatibles como el whisky con el rato. Aunque no te veas, mami, todo está cool. Estamos enganchados como si esto fuera un hook. Y es que la gente no se tiene que enterar. Si tienes complejo te lo ayudo a superar. Si nos enviciamos no quiero rehabilitar. Si quieres espacio yo te llevo el sideral. Y en el día nos dividimos. Y en el cuarto rojo siempre coincidimos. En la realidad que tú y yo vivimos. Pero si pecamos nos arrepentimos. Asab ya mostró sus tres talentos. Y Meli, tú ya tienes tu calificación. Empiecen a calificar, chicas. Vamos a ver lo que opinan. Melisa dice que Asab se merece un 10. Alessandra, 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 otra 10. Ay, un rojito en nene. Lisbeth. Fan, pero yo quiero decir algo rapidito, algo rapidito. De todo, creo que lo más que me gustó fue el hecho de que haya sacado y tomado tu tiempo para escribir una canción, para demostrarnos a nosotras. So, me encantó. Y a nosotros ni Nira Almol nos dio tiempo y tú escribiste una canción. Sí, no, sí quería hacerlo. O sea, este, como que cualquiera canta un tema que ya está hecho. Entonces, pues, ya lo dice por los otros compañeros que vuelvan a cantar. Ay, de años pasadas, se los dejo. Soli, tu calificación es otro 10. Pero en la casa. Gracias. Pero en la casa. 10. Gracias, mi amor. Me gusta el outfit de hoy, está muy duro, muy duro. Nathalie, 10. Gracias. Ay, calificación perfecta. Karina, 9. No, más ola. Por eso les digo, pongan números grandes, que yo ya soy mujer de edad, no veo tan lejos, muchachos. Woldy, 10. Qué bueno que nos encontré. Y Karo. Vas a operar. Karo. Sí, sí, yo siempre. Lenta. Muy gracia. Calificación perfecta. Me siento un dado, gracias. No sé si el otro tenía talla perfecta, pero ya lo diré. No venía con chocolate. El que día primero es el que paga los platanos. Me di cuenta de que alguien le gustaba los sombreros. Gracias. Por fin. Y le voy a dejar. Nada más tengo la duda y el mendigo plátano, ¿para quién era? Era para ella también. Ah. Porque le dio una manzana. Le dio una manzana que estaba mala. Y esto es de mis frutas favoritas, es verdad. Gracias, gracias. Y en el cuarto rojo que tuvimos, él me había dado una manzana, pero la manzana se veía como podrida. Entonces creo que se arrepintió y que quizás en una conexión se pasó y me escuchó y por eso me dio una banana. Me parece haber visto una linda gatita. Para mí, pues dibujar es demorado. Oh, my God. Oh, my God. Esto es lo más lindo, te lo juro, del mundo mundial. Y deja tu corazón soñar. El que te apesta las patas. ¡No! Chicas, ¿pero se han dado cuenta que por más bien que lo trate la vecina, el perro siempre vuelve donde la dueña? Necesitamos saber quién de los hombres es el ganador. Y el ganador es... ¡Sí! ¡Bueno, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están, Gustav? ¡De estructuras para el mundo, la paz es el mejor café! ¿Qué? ¿Qué? Correcto, donde termina la paz, comienza con Mayagua. Con usted Gustavo, te voy a decir algo, Gustavo. Sos una ídola. Dijiste que me calme. Un poco de chupo. Donde termina la paz comienza Comayagua. Es correcto, porque en Honduras, obviamente Honduras, yo soy Indureño, hola Penelope, ¿cómo estás? Donde termina la paz, que es una parte de una ciudad, comienza Comayagua. No, yo vivo en Tegucigalpa, que es la capital, capital, capital. Comayagua fue la... ¡Ey, acuérdense! Ese es parte de mi talento, algo como que me caigo, pero no me caigo. Uno, ayúdame con la mesa de esta de aquí. Yo tengo curiosidad, quiero ver qué significa Comayagua. Tres, vente para acá. Dejen de entrevistar, porque viene a mostrar su talento. Acá es mi punto rojo. Es tu punto rojo. Tienes dos minutos para convencerlas y mostrar el mejor talento que tienes. A mí me encanta cocinar, pero en este caso no se puede. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ocupo que se levanten porque lo van a hacer conmigo. Comienzan tus dos minutos. Ocupo que lo levanten porque lo van a hacer conmigo. Sí, todas, todas, todas. Muévelo, 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 muévelo. Parece que me está picando algo, pero... Ok, ok. Este es el baile típico de Honduras, que lo he aprendido en estos últimos tres años. ¿Se acuerdan que yo les dije de los Garifunas? Es correcto, es el baile típico de Garifunas y obviamente lo he aprendido en estos últimos tres años. Entonces, a ver, tu talento es poner a bailar a otros, ¿es tu talento? Es correcto, mira, a mí me gusta hacer divertir de alguna u otra manera. Me ven como el lado serio a veces, pero en los grupos en los que estoy siempre me sale natural. Siempre trato como de el chistecito, que siempre haya buena vida, que estemos todos felices. Te quedan veinticinco segundos, quieres aventar un chiste por lo menos. No, chistes no, sale todo natural, sale todo natural en el momento. Yo tengo preguntas. Cuéntamela. ¿Hay alguna ropa específica que se utilice para esto? Claro, sí, 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 hay trajes típicos, es más que nada para mujeres. Los hombres por lo general tienen como un pantaloncito bien básico y una camisita que tiene como unos colores en particular como calculado. Ok. Entonces, sí, ahí se bailan, se danzan. Pero es muy típico de Honduras. Ya, te acabó tu tiempo. Lo aprendí en tres años. Ya, 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 en tres años aprendiste nada más a hacer así. Es un montón. Yo soy hondureña por nacimiento y a mí no me sale tan fácil. Es verdad, no, es verdad. Lo estás defendiendo demasiado. Lo estás defendiendo demasiado. Acabamos de ver a alguien que saltó en 15 días de una manera espectacular. A este le tomó tres años mover el curry flower. No, pero antes, al inicio, estaba todo, parecía que pisaba cucarachas. Recuerden que vengo de Sudamérica. Mira, se lo voy a decir de esta manera. Yo, de todas maneras, la estoy haciendo de jamón y ni siquiera a mí me toca estarlos calificando. Así que vamos a ver, Melisa, empezamos contigo. Del cero al diez. Del cero al diez. Del cero al diez, Melisa, ¿cuánto le pones? Árbitro vendido. Gracias, muchas gracias. Este compró su voto, compró su voto dentro de Díaz. Tengo una labia, mi talento, tener labia para vender a Gustavo. Alessandra, me salió feo, esperen. Alessandra, para hoy, que es un ocho. Es un ocho, no me dio tiempo. Gracias, gracias, regaló dos cuadros. Lisbeth. Tadá, ocho, bien, bien, bien. Y te felicito, Gus, porque hay muchos hombres que a veces como, que no voy a bailar porque me da pena, esto y lo otro. Y me encanta que haya hecho, no importa. Gracias, gracias. Soli. Soli, Soli. Soli, sea buena. Yo sí, buena. Nueve. Y a vos también, a vos también. Ya, 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 no sea ridículo, muchachos. Sí, pero como tres manos, un besito. Siete, bueno, está bien, está bien, está bien. Gracias, aprobé, pasé la prueba por lo menos. Gracias y dos, cinco. Rampadito, pero pasé. Natalia Corrado. Sí, 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 pero han hecho una. Hola, pero muchas gracias por ser diez ídolas. Hijo, la labia desde Panamá. Hijo, la labia desde Panamá. Ocho alma de fiesta. Muy bien. Eres el alma de la fiesta, Chichi. Mira más, mira más. Ya estamos más bendizas también. Ya no, 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 no. Cinco estrellas. Buenas, 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 buenas. Amiguitos, amiguitos. Caro, siete. Pero no me gusta más de glútex que no vi yo por concentrarme en bailar. Eso, ay, oferta, siete más uno. Ya quedó siete, pero queda en tu corazón el más uno. Gustavo, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós, Papá, Chichi. Adiós. No sé cómo llamarle a ese talento, la verdad. Amiga, qué guapa. El nombre es Yalushka Marí Matius y represento a Puerto Rico. Vamos a decir a todos que tú, que los dos comienzan ahora. ¡Ven, chaca! ¡Ven, chaca! ¡Ven, chaca! ¡Ven, chaca! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Me encanta, yo estoy feliz de estar con estos mujerones aquí. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Tienes el cuerpo como que bien tonificado. ¡Sí, es que yo entreno demasiado, nena! ¡¿Tienes un bikini?! ¡Obi, obi! ¡Solimar! ¡Dios mío, qué morenaza! ¡Párate, mi amor! ¡Dios mío, nena, tú tienes más bombas que el carro de mi papá! ¡Lisper! 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 ¡Te acuerdas de mí! ¡Párate, por favor! ¡Hijaos! ¡La maturina, por favor! ¡Nena, me dicen que tienes como a cuatro hombres vueltos locos! ¡Me dijeron, nena! ¡Me dijeron! ¡Nena, me encanta esa detenciones! ¡Ven que a estar bella! ¡Venga, hermosa, hermosa! ¡Me parece haber visto una linda gatita! ¡Guau, mi amor! ¿Te puedes parar? No. ¡Wow! ¡Está gatita aruña! ¡Oh, my gosh! ¡La famosa Nathalie Carvajal! ¡Qué amor! ¡Qué bella! ¡Wow! ¡Provertita yo! ¡Provertita tú! ¡Nena, yo quiero ser como tú, soñar despierta! ¡Pero con todos esos machos que están de maravilla! ¡Estás hermosa, mi amor! ¿Qué tal? Karina, ¿cierto? No me veo los ojos, pero Karina, ¿cómo estás, mi amor? ¡Párate, mi amor! ¡Ya se acabó tu tiempo! ¡Esperate porque yo tengo pan! ¡Un minuto! ¡Ya llevan dos minutos y tu tiempo se acabó! ¡Se acabó! ¡Se me parece! ¡No, chicas, muchas gracias! ¡Ay, no, quédate ahí porque vas a ver la calificación que te da cada una de ellas! ¡Ay, qué amor! ¡No me dijeron que final, pero está bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Melly! ¡Ok, gracias, gracias, gracias! ¡Mira, espero por lo menos un 10 porque mira, me partí hasta una uña abriendo el lápiz de labios que me dio Solimar! Así que por lo menos me respondí, ¡ay, me tuve que oscitar la cara también! ¡A ver, para que ellas sepan rápido, ¿cómo le llamarías a tu talento? Actuación, un personaje, un personaje, tengo una duda existencial, te aprieta mucho la tanguita, no tiene ni idea. ¡Mira, está así! ¡Mira, está sin manudas! ¡Solimar, sé que te gustó mi ropa, bebé! ¡Sí! ¿Y esa taca de quién es? ¿De Solimar? ¡No, tú sabes lo que me pasó! Cuando la tenía allí, uno de los muchachos, y no te va a decir quién es, la olió. No te voy a decir nada más, pero ya espero que después de no se la vayas a entregar. Yo creo que ya es tuya, la va a quien Solimar o a él. Bueno, a él sí lo quiero leer a él sí, ahora sí, ahora sí, vamos a ver Meli, cuánto le ponemos a Fredito. Ay, no te ríes. Gracias, mi amor, un beso. No llegué a ti, pero bueno. Y a mí tampoco, tampoco, no me dejaron. Gracias, vamos a ver las extensiones, ¿cuánto me da? Lisbeth, déjame borrar. ¿Qué? No, mi amor, tiene un pelo espectacular, hermoso. Ay, qué río. ¡Bien! Gracias, Solimar, la del bumper, déjame, bebé. Claro, le prestaste hasta la ropa, cocinada. Gracias por la ropa, mi amor. La gatita no le guste mucho porque no me hizo mucho casito. Dani, te voy a dejar al final, te voy a dejar al final porque fuiste la única que no le ayudaste. Si no le ayudaste, vamos a ver. Pero mi pelo se parece al tuyo un poquito. Natalie, te pones cero. No, gracias, bebé. Karina. Karina, me quedé a mitad contigo, pero no importa. Muy bien, muy bien, porque sea. Luego te lo digo, luego te digo lo que iba a decir. Gracias, mi amor. Guardi, mi amor, no llegué donde ti. Un ocho. Está bien. Ocho porque no llegué a ti, si hubiese llegado a donde ti, era un diez, te lo aseguro, pero no importa. Karo, y Karo, ocho tampoco llegué, pero no fue mi culpa, Karo. Dani, a ti que no se te vio que te cayera muy bien esta chica, cuánto fue? Uno, 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 menos uno. Tanto daño te hicieron. Sabes que se vale el cero, del cero, del cero al diez, cuánto le pones. Apreciación por la tanguita, por lo menos, mira que combina. ¿Qué te hicieron? Si no hubiese dicho lo que te iba a decir, me ibas a dar un quince, bebé, más nada te voy a decir. ¿Y por qué tan lento? Después, ¿qué te dañe y te pones cremita de bebé? Es que la verdad que esto va a estar entretenido, que quería seguir. Talco para la rosadura, a ver Dani, Dani, no le cambies. Mira, espera, mira lo que me preguntan, lo que me pregunta, Natali, Natali, hazme la pregunta. Si se rasuró todo, las axilas, las barbas, todo. Son dudas. Eso hay que averiguarlo. Uy, siete. Guau. Está bien, por lo menos, uno fue cero. ¿Qué hiciste el año pasado, Freddy? Lo pensé. ¿Qué es tanto, Dani? Lo hicieron. ¿Sabes qué así te pareces al papá y a la chica? Dale, Kitty. ¿Al papá o a la mamá? Al papá. Al papá. Ok. Bueno, gracias, chica, como quieras. La quiero. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, depende cómo lo veamos, porque tienes una belleza exótica y diferente. Pero, para los gustos, los colores. Así que puede que haya gente que le guste y puede que haya gente que no le guste. Pero a mí me hizo reír y con su, tú me entiendes, con su vocecita tan chillona. So, está cool. No, 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 no. No, qué hola. Mira, te vas a parar en ese cuadrito rojo. Tienes dos minutos para mostrar tu talento. Para mí dibujar es demorado, cierto? Yo, mientras tú dijiste que se podía mostrar un talento, dibujé a una persona acá y espero que les vaya a gustar mucho. Pero antes de eso, te voy a regalar un dibujo a ti antes de ello. Si tú quieres comprar mi voto, yo no voy a votar. No, no, no. Está bien, solo quiero demostrarles que es mi talento. ¿Te parece bien si contamos ahora sí los dos minutos? Los dos minutos comienzan ahora. Ves por dentro, simplemente soy igual o parecido a ella. Cinco. Qué cute. Esto es para ti. Y soy testigo porque lo vi cuando la ojera es totalmente en blanco. Ahora vamos a ver el otro dibujo y adivinamos. Ay, yo quiero un plato. Ahora sí, el que también nos interesa ver es a quién le hiciste ese dibujo. Cuente, cuente. Una, dos, tres. Yo no alcanzo a ver qué es. No, no sé quién es. Creo que es por. Oh my God. Oh my God. Esto es lo más lindo, te lo juro del mundo mundial. Qué talento, soy identica chicas. Dale, esperate. Es identica a ti, es identica. Claro, qué tienes que decirle. Gracias, me muero, bye. Corazón está acelerado, no? Tienes un gran talento, puedo estar siendo tu Rose. No, si desnuda, quizás en algún momento, pero no. Lo podemos firmar. Claro, no sé por qué. Quisito que va a haber problemas. Pienso yo, verdad? No sé si ustedes no dañes el momento. Por favor. Es que qué tal que venga. Pero tú muy lindo, muy lindo. De verdad. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Es un gran talento, aunque sea un abrazo de gracias. Ay, gracias, que estoy súper nerviosa. Aparte que está súper guapo. Ay, 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 ay. ¿Comm Liu Mississippi? Escucha tu dibujo también para que vean también su talento. Si quieras, lo puedes pasar a todas. No, yo le voy a mostrar sin dudarlo. meli te pone 10. No, amiga, no, Sandra, I did it wrong again. Too bad. 10. Amiga, ya lo vimos. Si sabemos. No, 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 no. Puedes tocar mucho. ¿Quién va? Lisbeth, Lisbeth, cuánto le pones. Y de memoria. Pongamos. Ya. 10. Soli. Ahí voy. 10. But I don't want a little animal. I promise you. Thanks. I'm very nervous. Natalie. Let me tell you that this pinta looks very good. Really. Oh, my God. No, it's the pinta. Karina. That's a 10. Nothing to try to make the ball. No sé ni para qué te pregunto, no, míralo, ahí está, gracias, caballero. Gracias. Here we have now Leslie. Holly, how are you? I'm going to ask you to put you there where the square is. I'm a little nervous, I don't want to. Relax. I usually try to be calm, but it's too much pressure, but well, with everything. Okay, you're going to have two minutes to do your talent. Do you want to explain quickly? Yes, I really can sing from a young man, I don't consider a singer, but I like the music a lot, so I hope you like it. I like the ballads a lot, so I wouldn't ask you more or less what you want, because capaz no me sé la canción, así que tengo un pequeño repertorio, así que espero les guste. Okay, esta canción. Yo solía pensar que sabía quién eras tú, no sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz, no sabía que existía un mundo así, no sabía que podías ser tan feliz. Porfis, naranaraná. A ver, otra canción mucho más rápida. Quisiera cantarte una canción a ti, así que porfis, ven un segundo. Deja eso, pues. Y ahí ya tenemos un 10 asegurado. Por favor, antes que se me acabe el tiempo, ven rápido, rápido. Está bien, pero me miras a mí, ¿eh? Está bien, lo intentaré. No me acuerdo el tono, pero... Yo te quiero mostrar cosas maravillosas. Ven, Daniela, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Un mundo ideal, mira bien lo que hay. Allí mil cosas vas a ver. Soy como un as de luz que lejos va y nunca más me vas a olvidar. ¡Besos, besos! Bueno, estoy súper nervioso, pero espero les haya gustado. ¡Qué lindo! Y bueno, nada más, solo es eso. Soy como soy y así fue. Yo solo te quiero decir que esta chica la quiero tanto en tan poco tiempo que si me la haces daño, ¿por qué sacar esa sonrisa no la he visto en años? Yo hoy una bomba te pongo a tu apartado. Yo lo sé. Y siempre desde el principio, como he tratado de ser lo más transparente posible y espero él les haya gustado la interpretación, que obviamente hacía un mensaje para cada una para que vean cómo soy yo, nada más. Más a unas que otras. O sea, eres súper romántico. Sí, súper, súper. Muy bien. Sí, porque en el momento que levantaste a Dani, fue claro que ya no era para nadie más, pero está bien. Yo creo que a través de la música puedes mostrar mucho. Estamos calificando talentos, muchachas. Es lo único que quiero que califiquen en este momento. Ay, Daniela, a ti ni para qué te voy a preguntar. Vamos a empezar contigo, Melisa. Meli te pone un 9. Me gustó. Alessandra te pone un 10. Lisbeth te pone un 9. Soli. Cantas bonito. Gracias, muy mali. No practico mucho, pero trato de en ecuaciones especiales nada. Soli. Para hoy. No me mates. Ya voy. Thank you. Gracias. ¿Cuánto le habrás puesto? No me lo imagino. ¿Cuánto será? A ver, muéstranos. La máxima jurao, ¿cómo es? ¡Ay! ¡Ey! ¡Eso fue un 11! ¡Dibujo un corazón! ¡Esta chica no se enamoró nunca! ¡Gracias! ¡Máximo! Es que mi vieja en canto, ya lo di. Yo lo siento como un 10, muchísimas gracias. ¡Volvi! Ah, vos ya no podés, de verdad. Otro 9, caro. Muchas gracias. En verdad lo aprecio. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! No, 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 no. Mi corazón se me dañaron. No sé qué llorar. Hola, hola. Hola, hola. Está lindo. No hay mucho tiempo, así que quiero ser breve. Por favor. Otro que, ¿quieres comprar tus votos también? Pero está bien, pero está bien. Te va a gustar mucho. Tienes dos minutos. Te va a gustar mucho, te va a gustar muchísimo. Tienes dos minutos para triunfar. Guarden eso para después. Ahora sí. Todo el mundo les ha hecho bailar, pero yo quiero bailárselos, así que... ¡Oh! Voy a bailar una por una, así que nada, disfruten, comparten bien. ¿Esa es tu música? ¿Me pueden bajar un poquito las luces? No, no, esa es mi música, pero... Le podemos poner su música, Alessandro, porque sus dos minutos comienzan ahora. ¡Vamos! 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 Ya, 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 ya acabaron tus dos minutos. O sea, tu talento es el encuheration. ¿Ese es tu talento? Lo que pasa es que alguna vez tuve que pagarme la universidad en una encuheration en Bolivia. Y quería demostrar ese talento que tenía, todas bailaron, todas separaron, quería bailárselos, que se relajaron. Pero ya así, pareces como el jardinero que se fue encuherada a la casa de la señora. ¿Quién quiere que le puede jardín? ¿El pájaro? ¿Quién quiere que le pueda jardín? ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, Alessandro, nada más, Melisa, tengo una pregunta para ti. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Ay, no! ¿Trabajaste como en un bar? En un estriper. En un estriper. En algún momento, en algún momento, trabajé en un estriper porque me tenía que pagar la universidad, tenía que pagar mis gastos, no tenía dinero, y claro, lo hice, pero sin final feliz. ¡Wow! Lo que quiere decir que Melisa, si la dejaste con la boca abierta, porque ya te habías dicho eso y ni lo escuchó, te seguía viendo todavía el pecho. No, yo quería rectificar. Yo me puse tan nerviosa estando aquí, así fue como que la amiga extra, ¿no? Así nos echó bien aquí. Oye, pero ya también aprovechando el momento y sé que me está mirando Soli así un poco feo. Nada, vine a disculparme porque creo que me pasé de revoluciones, es como que tuve mucho de golpe las cosas y no supe medir mis palabras y creo que sobre todo te afectó más a ti y necesito decírtelo de frente. Y ahora es el momento. Creo que era mejor antes y luego desestresarte, ¿no? Pero nada, eso. Te felicito, Alessandro. ¿Te felicito? ¿Una pregunta más? ¡Ese es Bolivia! Gracias. Disculparse. Vamos a ver, vamos a ver la calificación del talento, muchachas. Oye, 20 horas estuve a compasar el avión, nunca me contaste esto. ¿De qué, del terno rosado? No, del estrés, ridículo, del estrés. Oye, pero una sorpresa por ahí pasó. A ver, Melisa considera que tu encueración merece un 10. ¿De la qué? ¿De la estrés? Alessandra, otro 10. Muy bien, muchas gracias. Luego te lo cuento. O sea, muchachas, no nada más era que se encueró. O sea, si ya van a calificar ese talento es qué tan sexy lo hizo. Claro, ese show up. Se quitó la ropa de manera bien. No alcanzamos a ver ni siquiera los abdominales, muchachas. Nunca hay una música que se quitará la cabeza. Nuestra gente con latitos. Que es la parte fundamental de la encueración, muchachas. Hoy anoche le desperté a la amiga para que me prepare ese regalo para ustedes. A la amiga. A la amiga, claro, yo. ¿A qué amiga? A la amiga de la tienda de los chocolates. Le dije, por favor, tengo que llevar algo. Dice que despertó a la amiga. A ver, Lisbeth, cuánto? Bravo. Ok, muchas gracias. Soli, no, Soli, no, 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 me lo vas a enseñar hasta el final. Dani. No, 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 no. No, 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 no. Ya no da tu marcadora. Dani se escapó del baile. Ay, hombre. ¿Qué? Sí. Toma, toma. Se escapó volando con las manos. No se trata de sumar, restar, ni multiplicar. Está dividiendo. Exacto, dividir, le quito la ropa que se quitó, más los abdominales que tiene. Le sumo el esfuerzo y el resultado es... Seis. Oye, pero no has dejado que te baile. Por eso, por eso fue quizá. No, no, no se me antoja. Ok, muy bien. Ocho te pone de este lado, Nathalie, Karina te pone un ocho también. Diablo señorito. ¿Por qué? Es muy un fresco. ¿Qué diablo señorito? ¿Por qué? Como que, oh, oye, chico, algo así, pues. Ok, está bien. Ahora voy a decir diablo señorito, diablo señorito. Ah, diablo señorito. Woldy, el piojo, está duro. ¿Qué pasa? No sale. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Déjalos comer. Cinco. Oye, no pasaste la prueba ni pequeña. ¿Qué has hecho, amigo? Un baile panchónico. A ver, bueno, ¿tú quieres la humillación así más? Ok, lo vamos a dejar ahí. No, ya no voy a abrir más. O sea, el cinco, pues claro, no le gustó. A ver, Karo. Y me mira feo. No, Soli. Wow. Diez, claro, porque hay amiguito, amiguito, venimos de mi compañía. No, Bolivia, es grande, sabes lo bueno que tiene. Jaya, Bolivia. Jaya, Bolivia. Jaya, Jaya. Y me gusta el dibujito aquí. ¿Quién eres tú? Ahora sí. No, ¿cómo lo haces? No, ridículo. Ahora sí, quiero ver qué te puso Soli. Ocho. Mi cara seria. Este es el talento. Este ya es un buen puntaje. Buen puntaje, siento decirte. Pero de todas maneras, todas esas cosas que tienen que hablar, ya las hablarán después porque aquí nada más es de talentos. Te dejé hablar nada más porque no soy gandalla, pero no debías. Vájese para allá. Ok. Por allá, Ro. A ver, ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué cinco? No sé. Creo que tengo que ver más. O sea, no de su, no, 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 me refiero a eso, sino que me tiene que ir. O sea, a lo que me refiero es cuando estás calificando su talento, te pareció que no era sexy, por ejemplo. No, si es sexy, pero no me fijo tanto en eso. O sea, yo sé que, yo sé, yo sé, pero no sé, me llamó la atención él desde que estuvimos allá, yo se lo dije a ella también y no sé, tengo todavía algo de que no me convence, por eso le puse cinco con puntos suspensivos. Muy bien. Dani, a ti fue claro, no te gustan los, no te gusta el encuadration así público. Bueno, no, no, la verdad, no lo veo muy sexy, no, no, como que no se me antoja que me vengan a bailar, ay, no, mejor no, te dejo ahí para que le hagas el show a lo tuyo, amor. Chicas, pero se han dado cuenta que por más bien que lo trate la vecina, el perro, siempre vuelve donde la dueña. Necesitamos saber quién de los hombres es el ganador. Y el ganador es... Me encantan tus labios, tu mejilla. ¿Si le dijiste esto mismo a las otras o solo a mí? Levantate, porque a mí lo que más me gusta de las mujeres son las cinturas. Entonces, no es que le dije lo mismo, pero algo parecido. Te voy a decir una sola cosa, eres prechocho. Ya me contarás porque... Ah, ya tengo a alguien en la comida. Ya me quería comer eso. Por eso dejé esto para llenar su apetito. Porque yo quiero disfrutar. Conte, mira, el cuadro, ya, el encueration nos los dejó hasta acá, ahora que estoy viendo. Esperate que se quedó pegado. Yo quiero disfrutar. Este realmente es tu punto para que te pares ahí, para que nos cuentes de qué se trata, qué vas a hacer. Como dijeron que ahí en el cuarto rojo casi que vendí mis hamburguesas, haciendo una de marketing. Bueno, sí, efectivamente, les quería hacer probar mis hamburguesas. Qué bien. Se las hice, me quedé hasta literalmente como las cuatro y media de la mañana haciéndolas. Guau. Lamentablemente, le hice la más sencilla porque aquí no encontré el bacon, lamentablemente. Entonces, bueno, con todo mi corazón, espero que les guste mucho. Ahí está. dos minutos para probar, aunque sea una mordida de sus hamburguesas. Empieza ahora. Si es mini hamburguesas, no me des nada. Esto se ve buenísimo. Oye, se ven ricas, para que sepa. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Chichi, gracias. Te voy a ir a me. Tenemos que probarla para dar la puntuación. Pues sí, tienen que probarla. Porque de otra manera, como van a saber. Penelope tengo el sabor y el olor del otro chico. Todavía no tiene. Literal. Es carne de vaca o carne de R's. Carne de R's. Sí, me fui al super a comprar todo. Sí, puedes sacarle la lechuga si quieres, sin ningún problema. O sea, imposible conseguir todos los ingredientes. Pero bueno, aunque sea califiquen, digo, si él las está haciendo, el sabor, la mezcla de los diferentes ingredientes que él logró. Yo no comí, me la apuenda. Y no quieren a la hora. Gracias, tesoro. ¡Oh, Dios mío! Gracias. Bueno, adicional, adicional a esto, también quería, quería cantarles como una, como cancioncita que yo escribí para mi papá cuando él falleció. Entonces yo aquí me identifico con alguien que también tiene a su papacito fallecido. Entonces dice así. Let me speak some words, let me speak some lyrics. I can meet you wet in front of your spirit. In three, two, one, I won't talk shit. Everybody put their hands right in the air. He vivido tantas cosas, entre esas cosas, muchas peligrosas. Yo no soy de calle, pero sé que se siente que te tratan como alguien diferente. Muchos son niños de papi con cara de scrappy. Yo era de esa sociedad tan intranqui. Mucho, sí, mucho. Pero eso no sirve realmente para nada. Mi papá falleció y ahí mi verdad realmente nació. Muchos lujos se fueron y Guita también. Pero ahora soy un hombre de bien. Camellando, estudiando, tantas cosas que hay que hacer para seguir avanzando. Ahora solo me quedan mi madre y mi hermana, esas dos personas que iluminan mi alma. Ahora me voy a callar. Esta letra es para ti y siempre te la voy a repetir. Gracias. Ahora me gustaría como me devolvieron la gorra, volvérsela a dar. Y espero que ya no me la de abuela, porque ya dos veces de vuelta, ya me la quedo. Bueno, pero vela directo a ella y díselo. Para que la leas para tu papacito igual. Bueno, muchas gracias. De verdad, todos. No sé, eres el mejor, mi amor. Somos un amor de niño. Sí, 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 sí. Ok, ahí está. Chara, están muy guapas todos. Ya tuvieron tiempo de escucharlo y de probar sus autos. Un abrazo. Un abrazo, porque este es increíble. ¡Penelo, Pedro no entiende, mandé. No entiende ahora. No entiende ahora. Vamos a ver, necesito que ahora pongan su calificación. ¿Cuánto le das? Hamburguesas. Sí, encantado. Es el único que dijo que cocina y cocina. Melly te da un 9. Melly te da un 9. Muchísimas gracias, qué gentil. Me encantaron. Alessandra te da un 10. La chica del 10. Voy, 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 voy. Obvio. O, wow, muchísimas gracias, qué belleza. Soli, wow, increíble, gracias, qué belleza. Gracias, qué lindo. Nat Soli, otro 10. Qué chévere. Karina, otro 10. Woldi, wow, gracias. Otro 10. No les gustó y caro. Qué será. Qué será. Adivinado, adivinado. Es una carta. No, no es una carta. El testamento. No, es que la hamburguesa es tan buena que mi cuerpo. Yo no, obvio. Está bien, muchísimas gracias, niñas. Gracias. Dale, papi. La campa. Hola. Ahí está Logan, que necesita la ayuda de Hernán. Hola, 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 encantadísimo. Páselo para acá. Ahí tienes. Aguacate. Cuando quieras. Gazpacho, gazpacho. Gazpacho dicen allá. Uy, no, no, o sea, has comido gazpacho? Que es con bacalao, tomate. Tienes que invitarme porque no. Riquísimo. Lo tengo, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. A ver, ese cuadrito rojo es tu punto. Es mi punto de partida. Y vas a tener dos minutos para mostrarnos tu talento. Sé que necesitas de la ayuda de Hernán. Seguro. El supuesto, supuestamente tú ya debes de saber qué vas a ser. Ah, OK, entonces él va a ser tu camarógrafo. Sí, un precedente. A ver, antes de pandemia, yo como youtuber, hacía muchas entrevistas en la calle, en eventos, en conciertos, etcétera. Entonces hacía entrevistas muy improvisadas, muy picantes, muy divertidas. La gente aculita mucho. Entonces quiero volver un poquito a esa época. Necesito a mi cameraman. Por aquí tengo. Tengo la camarita. Señor, es última tecnología esa cámara. Necesito un micrófono también que es última tecnología. Aquí lo tengo. A todos les gustan los mínimos ya ves. ¿Por qué vienen todos con guineos? Sí, oye, imagínate, está, está implícito en nosotros. No sé qué te puedo decir. Ahora yo usaba siempre mi mochilita. Porque en la mochila cargo muchas cosas sorpresas como un detallito que les quiero dar también. Ah, claro, claro. Y bueno, el moño, las gafas, así. Vamos, tus dos minutos comienzan ahora. Gente, ¿cómo estamos? Señores, estoy en Turquía, pero quiero encontrar a un grupo de latinas para preguntarles un poquito la jerga de su país y entendernos entre todas. Así que vamos a comenzar por acá. Señorita, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Buena, buena. ¿Cómo andan? Aquí les saluda la diva, la potra y la caballota de Carro TV. Saramba, la caballota. Me suele bequeen. Sí, sí, cómo no, no. Tampoco no tanto, digamos, ¿no? Pero sí, estoy un poco más fuera calle. Soy de Bolivia. Eres de Bolivia. Perfecto, entonces aquí yo tengo mi polla, ¿qué significa? Perdón, si polla le significa algo malo. Polla en Ecuador es como que mi trampita. Como más bajo la manga. Mi polla, mi polla, te quiero preguntar, ¿qué significa ampe? Ampe, ampe, ¿no lo dices en Bolivia? No, nunca lo he escuchado. Polla, sí, polla es como que. No, 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 no. Por ejemplo, quiero que pongan la polla para mis chichis, ¿me entienden? Polla, es como que pongan su platita para reunir mi moza para que me muere. Ok, vale, bueno, me acabas de dar un buen significado, señorita, de Ecuador. De Ecuador, señorita, Nathalie, a usted la reconocí de una. Cuéntame qué significa pecuaca. Que tienes un mal olor en los pies. Pezuña, que te apesta las patas. No, 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 dejémoslo ahí. Vamos para acá, señorita, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daniela, es conocida como Niña Gato. La Niña Gato, a ver, Mau, ¿qué? ¡Ay, qué belleza! Ahora vamos con una palabrita de Colombia. A todas las te preguntando a mí, es mi personaje. Dani, tranquila, vamos. ¿Quién significa amañado? ¿En serio? Eh, que está cómoda en un lugar. ¿Tú estás amañada en este momento? ¡Claro! ¡Ah, súper amañada! Eso, eso me gusta. Por acá, señorita. Olimar, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó? Le dio un ataque de risa, es completamente normal, tranquila. Gente, así es ella. Sorimar, cuéntame, si la risa te lo permite. Ok, continuamos por acá. Cuando se le pase el ataque de risa, continuamos con Sorimar. Aquí te vamos por acá, Liz, ¿de dónde vienes? Puerto Rico. Puerto Rico. A ver, escuchamos muchas canciones de Puerto Rico. ¿Qué significa presea, mami, presea? Diantre. Ok, es como que es como que chilea, como que presea, como que chilea, como que cogelo con calma, envuélvete, como que estás conmigo. Pégate un poquito, presea, 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 mami, presea. Ahora, en ese momento, es como que presea, presea, mami, presea. Ay, me encanta presear con esta niña. Alexandra, ¿de dónde vienes? Bolivia, de Bolivia. Bolivia, tenemos por acá algo de Bolivia, por supuesto. ¿Qué significa? Aco, Ampe, no, Ampe, ya pregunté que significa camba, camba. ¿Qué es camba? Eso es camba. Una persona que viene del oriente boliviano, se le dice camba. Ah, ok, ok, a un grupo de personas específicamente del oriente boliviano, es camba. Perfecto, señorita, muchas gracias. Tenemos acá la última, pero no menos importante. Melissa, ¿de dónde vienes? Colombia. Uy, Dios mío, me pones nervioso. Vamos a ver, Colombia, ¿qué tenemos en Colombia? Por acá lo tengo. ¿Qué significa la palabra gallinacear? Gallinacear es como molestar. Ok, te estoy gallinaceando en este momento. Eso es gallinacear. Ok, estamos comprendiendo las palabras y las jergas de toda Latinoamérica. Un aplauso para ustedes mismos, porque nos están enseñando una valiosa lección. Y, Pipo, ya saben, suscríbanse. Y véanme en mi próximo video. Como siempre, chicas, ayúdenme con mi despedida. Enfócalos a las chicas acá. Mi despedida es así. Así que vamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, chau. Corte, corte. Perfecto. Señorita, muchas gracias. La verdad. Fui un poquito nervioso, pero. Empiezan a poner sus calificaciones, chicas. Logan y Logan. Pueden suscribirte cuando quieran. Hace unos carburts super chévere. Claro, a ver, Melissa ya te dio un 9. Oh, Melissa, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, Alessandra, la niña de los 10. Y yo estoy hablando con el micrófono, chicas. Yo pienso que todavía... Para variarle, para variarle. Otro 10. Señorita, muchas gracias. Un, dos, tres. Oh, el duro, qué lindo. Precio, mami, precio. Hay que preciar, mami. Soli. ¿Quién más? Oh, Dios mío. Otro 10. Otro 10, señorita hermosa. Y ojo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Es nuestra fuerza de hierro. Dani, muchas gracias por ser 10. Con todos los corazones hermoso. Me estoy sintiendo muy bien. Motivado. A ver. ¿Qué es? Carpool. ¿Tú y yo? Así se escribe. Le faltó una O, le faltó. Por si aquí estamos para aprender. Como hemos aprendido la jerga. No sé por qué he seguido hablando con el micrófono. Muchísimas gracias. De verdad, la carita feliz es todo hoy. Aquí tienes tu guacamole, así que cuando quieras, pruébame. Gracias por fluir conmigo. Les agradezco mucho. Lo máximo, encantado. ¿Qué significa jerga? Jerega y dialecto. Logan, ya no sé si decirte vete con tu plátano, vete con tu micrófono. El regalo, el regalo, les traje dulces ecuatorianos. No se los ha podido dar. Ay, ecuatorianos. A ver, ya, 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 vaya aventando rápido. Rápido, rápido. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gracias, gracias. Un abrazo, chicas, gracias. Bye, chicas. Tu tapa se quedó hasta allá, tu tapa, amor. Si luego me quedo sin cocinar en la casa. Gracias, chicas, chau, 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 chau. Gracias, gracias, chau. Niñas, chau, chau, chau. Bye, amigos, muchas gracias por hacerme. Cámara, vamos, siempre papi. Eso es de guayaba, como es de guayaba. Lo que probamos en esta noche. A ver, chicas. Me parece un pocaí, yo, colombiano. Qué es un pocaí. Me voy a ver. Si mira. Aquí mira, presea, mamá y presea. Vieron lo que les dije, ¿verdad? Sí. Diablo, tu debes a tu sí que está como. A ver, chicas. Ya, desde luego que ya vi sus diferentes calificaciones y demás. Pero si dijeran quién fue el que me sorprendió que ya pusieron muchos dieces, o sea, que no puedo decir quién fue el que más me gustó, porque hubo muchos que les gustaron, pero que dijeran, ese sí me sorprendió. No, no esperaba eso de él. Luismi. Luismi para ti. Meli. Gus parece que no. O a lo mejor, viste a todos que dijiste era lo que me esperaba de cada uno. No, creo que todo es muy bien. No la comprió, así que hay una. Para mí es algo bien. Para mí es algo bien, yo le di a una. A mí me gustó mucho. mi pregunta es si tu calificación o la manera de verlo tenía algo que ver cómo te sentías o realmente con el talento que él estaba a ver meli tú tú estabas diciendo básicamente lo mismo que decía lisbeth no si yo le puse 10 porque de verdad me pareció admirable que lo admitiera y no es lo mismo admitirlo delante de tanta gente tantos televidentes que nos están viendo y me parece súper bien porque no o sea se enorgullece de que tuvo que trabajar para tener su carrera y eso es un buen ejemplo para muchos chicos que nos están viendo o sea trabajar en lo que sea si tú estás trabajando no estás robando no estás haciendo nada malo no es deshonra no es deshonra y más si estás trabajando para llegar a una meta él no se quiso quedar ahí pues o sea no vamos a quedar aquí de bonito bailando no pero ojo tampoco tiene nada de malo ser stripper pero digo la historia de superación si me entiendes o sea que lo hizo para pagarse su carrera y tener un título profesional eso me parece admirable ya llegaba a ser presentador en mi país todo donde la gente no se imagina me entiendo no es que sea malo pero a veces hasta la misma gente que trabaja en eso piensan que no pueden salir nunca y está aquí buscando el amor en otro pero woldy tú si le pusiste calificación baja no eso es a lo que me refería si habían sido duras con él al ponerle la calificación no pero como se sentían que yo creo que yo no dice por cómo me sentía porque yo soy mucho de expresar lo que siento porque yo me considero una persona muy bueno yo acabo de ver una gorra en la cabeza necesitamos saber quién de los hombres es el ganador y el ganador es que mi familia me enseñaba a trabajar y a mí nadie me ha regalado nada sí entonces a mí no me da pena ponerme un delantal y gritar por la calle tantas cosas para para tener lo que he tenido y verá como nostalgie y por eso me identifico con él pero no no fue porque le quise poner eso sino que yo dije ay qué bien y fue por por lo que yo sentía nada más pero sí me identifico muchísimo con él y él en el cuarto rojo también tocó esa parte y me dijo yo sé que vos has trabajado y por las cosas que vos querés entonces por esa parte sí me gustó ahí sí como estoy muy rencorosa no me gustó eso que nos dijo a las dos pero por eso le puse nada más punto suspensivo por rencor necesitamos saber quién de los hombres es el ganador ya está hacía unos momentos teníamos dos que estaban empatados que quiénes fueron tienes están empatados creo que ahorita les digo ahorita les digo cómo va la puntuación lo único que les voy a recordar es el chico que gane porque vamos a tener que decidir aquí en el caso de que hay empate vamos a tener que decidir entre uno de ellos porque sólo uno puede ser aparte de que les va a traer un regalo tengo una sorpresa para el chico pero eso ya ahora cuando venga para acá se la vamos a decir así que dijimos el que más la sorprendió pues más o menos de alguna manera está ahí hubo alguno que las decepcionó por completo no más bien pusieron una vara muy alta como para que nos toque a nosotras y porque yo no cocino no bailo no aprendan una recitación pollito chicken gallina la verdad que todos hayan hecho algo diferente o se hayan atrevido a venir que ninguno dijo que no para mí es sumamente de respeto porque no tampoco no sé si lo dijo que aquí es yo se los dije si quieren quedar como luces y como inútiles pero no hay precio si alguien que tiene talento ya le da nervios imagínate alguien que tuvo que resolver y ver que iba a ser frente a nueve mujeres y no sólo y no sólo nosotras sino las personas que nos están viendo entonces para mí no soy quien para juzgar todo lo hicieron alguna tiene un talento oculto pero antes con daniela no lo sabe yo no lo he encontrado pero yo cocinar cada vez me sorprende más que no es tan oculto y vamos a cocinar también pero yo hice tecondo ocho años si es que la producción me puede conseguir unas 5 o 6 tablas de madera puedo estar rompiendo pero pero la vamos a ver en estos delgaditos me rompes el corazón algunas partes o tenemos o estamos bien chicas pero se han dado cuenta que por más bien que lo trate la vecina el perro siempre vuelve donde la dueña por mí lo digo porque es que en realidad todos los hombres son así o sea esto es una enseñanza para toda la gente que no está viendo porque el hombre normalmente siempre indeciso de naturaleza la mujer sabe lo que quiere lo que no quiere pero el hombre es como que siempre va a querer picar pero de por sí siempre como cuando uno coge el primer vestido por más que busque lo demás es con el primero por ejemplo peluche fue el primero que dijo que él quería conocer a todas y desde que entró le dijo yo ya regaló la cuerda a lisbeth pero no se prestó para hacerlo ya está claro y si se prestó porque mira ya iba aquí cuando la otra se la gandalló pero yo la vi ya iba aquí cuando la otra se paró más rápido tienes que ser más veloz ok pues vamos a hacer una conexión con los chicos a ver chicos chicos ya están todos ahí en la sala chicos ya los veo ahí están todos juntos si falta alguien grítenle aquí estamos aquí estamos ya pasó el susto sí ya se sienten más tranquilos un poco más o menos ya se me fue ya se me fue la primera noticia era que yo les había comentado que uno de ustedes es el tiene que ser el ganador obviamente pero tuvimos un empate entre dos ahorita vamos a decidir si hacemos un desempance o qué hacemos no se apuren no tienen que volver a venir aquí no se preocupen punto número 2 qué es lo que van a ganar las chicas van a ganar obviamente el hecho de que ustedes les van a traer un regalito no se preocupen nosotros les vamos a dar el regalito pequeños tacaños no tienen ustedes que salir a comprar punto número 3 aquí es donde van a salir ganando todavía más porque el hombre que sea el que se lleve el primer lugar va a venir aquí a la casa de las niñas y va a escoger a una niña con la que quiere pasar tiempo y también utilizar el regalo que les vamos a dar ya lo verán ya lo verán lo van a utilizar juntos y lo van a disfrutar muchachas y muchachos les digo las calificaciones les parece bien para que sepan cuánto tuvo cada uno y empezamos con gus 77 puntos tuviste gustavos 89 puntos 89 puntos Hernán tuviste 89 puntos. Hasta ahorita vas ganando por si no son buenos para las matemáticas. Cocina buena, el hombre, para que vea. Ese silencio. Alessandro. ¿Cuánto...? ¿Y si hiciste las cuentas o estabas tan asustado que ni viste? Estaba muy asustado y muy nervioso. Creo que nunca he estado tan nervioso en mi vida. Ok, entonces te digo cuánto tuviste. Ok. 74. ¡Vamos! Hasta ahorita es más bajo. 5. Bien. Sí, está bien. La media, ¿no? Por la media. Por el calcetín. Peluche. Oh, Peluche. Tuviste... 86. ¡Vamos! 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 Predito. ¡Vamos! ¿O cómo se llamaba tu personaje más bien? ¡Yalushka! ¡Ay, Yalushka! ¡Yalushka! ¡Linda, hermosa! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Tuviste 83 La potra En cada casa hay una potra Luismi Si hubieras ido por Dani Tendrías mil, pero en realidad tuviste 84 Logan ¿Por qué te están moliendo las uñas? La tensión, el silencio. Ya te dije a ti o no te he dicho. No, 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 pero igual por mis compañeros. Yo estoy sintiéndolo como ellos. O sea, tú ya sabes lo que tuviste. ¿Ya te dije? ¿Qué? Yo ya sé, claro, mi calificación. Exacto. Entonces, ¿por qué sufres? La empatía, la empatía de mis amigos. Amiguitos. O sea, ya les dije, esto no se llama el poder de la amistad, ¿eh? Nada más para que se acuerden. Mis amiguis. No, siempre es una amistad donde no la hagan. Obviamente, los dos que me quedan, que son Asaf y Caballero, los dos están empatados con 90 puntos. Lo que quiere decir que los dos tuvieron una calificación perfecta por si no fueron a la escuela y no pasaron en la primaria y no saben qué. Si hay nueve chicas y cada una les puso diez y van a tener noventa, se los comento. Tuvieron noventa puntos. ¡Ay, como las mises! Quédense ahí en medio. Y el ganador es... Por decisión mía, porque soy la jueza, porque yo decido al final, ya, así de sencilla. Es verdad. La decisión, porque a fin de cuentas, como digo, ustedes digan lo que quieran que yo voy a hacer lo que me dé la gana. La decisión que he tomado es que el ganador es... ¡Los dos! Porque me caen bien y merecen tener premio los dos. Además, aquí no hay miseria, muchachos. Vénganse para acá, vénganse para acá, para la casa. Y vayan pensando a quién quieren invitar. Porque van a tener, como les dije, que darle un regalito a una chica de aquí. Y además, los voy a dejar que pasen un tiempo solito. Disfrutando del regalito que les voy a dar. Vénganse para acá. Vaya para allá. Venga, y abran la puerta tú. Era una intención como que de miradas. Ella me veía bastante. ¿Cuando estabas hablando? Sí, sí. Y él me dijo... Pero no me mires así con esos ojos porque te beso. Y ahorita que te metas en el personaje. Y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. Me dijo, ¿por qué siempre usas gafas? Y una mirada muy linda. Y yo dije, no. ¿Cuando terminaste le dijo eso? No, a lo que estaba explicándole de mis hamburguesas. ¿Se te interrumpió para decirte eso? Me interrumpió. Y le dije, bueno, es como mi estilo. Y me dijo, sí, entiendo que es tu estilo, pero... María, porque tienes una mirada preciosa y uno de los asos. Es lindísimo. Me quedé así. ¿Y tú? Marica, es que no sabía así verla. Y solo voltear y verla caro, bro. Porque no quería cagarla. A mí me gusta bastante caro. Sinceramente. Y lo que me gustó de caro es que a lo que yo me estaba yendo, yo la regreso a ver y me hace así. Y me hago una sonrisa, luego, si te pasa, y me quedo. Y le tiro un beso, se levantó, me sirvió cola, se levantó. ¿Y todo ese tiempo te dio? Me abrazó, bro. ¿Te dio todo ese tiempo? Todo ese tiempo, bro. O sea, es que también porque me quedé esperándolo a Logan. Entonces, en ese rato, como que me abrazó, ¿sabes? Me dijo, me encanta lo que escribiste por tu papá, porque a ella también le falleció el papá. ¿Y se lo leí o lo cantaste? Lo canté, ¿verdad? Lo canté, bro, y lo rapeé y se lo dejé la carta. ¿Papá, entonces hiciste dos? Sí. Dos talentos. 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 No, 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 va por mí. Estoy muy seguro. Yo le noté la cara como que un poquito medio confundida. Sí, te digo, o sea... Pero ahora que me estás diciendo esto, puede ser que estés aquí, pero a que él lo tenga como que aquí todavía. Puede ser, o sea, porque lo de él quedó bien también. No descarto la posibilidad. Hacerle un dibujo y entregárselo a ella entre todas las chicas, yo creo que es un detallazo. Mira, no descarto la posibilidad de que ella le guste también, pero te juro que lo que yo siento, hermano, cuando es real. yo no solamente quise que las cosas yo tomé la decisión de que las cosas no fluyeran con lisbeth porque la verdad ella está ahora mismo muy interesada en mi amigo en mateo entonces yo preferí no seguir en esa línea ahora yo estoy con caro más hernán no es mi amigo ok mateo si hernán no entonces todas las otras niñas voy a ir detrás de ellas más por ella por lisbeth que está con mi amigo no porque nos conocemos de mucho antes más ahora con cualquiera no tengo ningún problema chicos pasen al mismo lugar donde tuvieron su talento siéntense ahí ahora sí yo digo siéntense ahí muy bien acomodense ahí ahora se los dije pero se los vuelvo a repetir lo que tienen que hacer es algo muy sencillo cada uno va a escoger a una chica con la que quiere pasar un buen ratito no cinco minutos un buen ratito o ratote a solas para que por fin puedan platicar sin cámaras claro que no claro que no pero si quieren hacer cosas que se imaginarían que harían sin cámaras no se limiten muchachos eso da rating se agradece se agradece lo vamos a hacer de la siguiente manera ustedes van a escoger obviamente a ti te va a tocar esta chica ya les dije ustedes escogen a la chica pero para la chica tenemos un regalo es un sushi y otro regalo son unas flores entonces nosotros ponemos el talento y ya se ganan el premio es que tú vas a estar con ellos ese es tu premio que vas a pasar tiempo con ellos es que está chiquito déjenlo perdón el este y las que siguen porque está bebé está bebé está bebé y ellas van a escoger el sobre para saber qué es lo que le tocó a cada quien para que sea justo ok ahora ahora el primero de caballero no voy a dejar a caballero al final tú vas a ver y en el caso de que quieran a la misma está bien les doy chance uno pasa un rato y luego ya el otro azaf no pues yo creo que la única vez que compartí tiempo con esta chica me sentí bien me sentí cómodo creo que llamó mi atención porque no trata de llamar la atención entonces eso me gusta me gustan más las personas un poquito low-key y pues nada este Karina no lo veíamos venir no nos lo imaginábamos wow deberá ser a ella oh se pusieron de acuerdo con el gorrito ya deberías de saber que mi profesión es fregar al prójimo ahora caballero antes que otra cosa suceda tú también querías escoger a Karina pues obviamente no nada más para saber como dicen los gabachos just check in, just check in me pasó todo lo contrario yo recuerdo que desde el primer día que la vi era una mujer que buscaba mucho la atención y realmente pienso y se los comparto a todas que todas son muy lindas y la atención ya la tienen ya nosotros estamos ahí ya pueden hacer con nosotros lo que quieran siempre es así y ya está y quería hablar con ella en el cuarto rojo lo logré y me encantó todo lo que pasa dentro del cuarto rojo me gustó que esa figura fuerte que me mostró para nada era así era muy sensible realmente tuvimos una conexión muy linda y por eso mi escogía es Karina tampoco nos imaginábamos no pero te podía sorprender cuéntame la mala lengua que nos vamos a capar ahora pero tú me tienes que responder algo yo sí porque lo escuché en la otra cara dime si yo te veo confundida por eso tenemos el tiempo y eso y donde lo escuchaste en la casa pero van a tener tiempo suficiente para hablar de esas cosas tranquilo no está bien y si no me la pongas nerviosa desde ya yo no me la pongas nerviosa porque yo nunca dije que estaba confundida ella yo dije estás confundida y ella dijo yo estoy bien segura eso fue lo que dijo gracias mamá yo nunca estuve confundida 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 ok ahora nada más para que sepamos Karina derecho o izquierdo tu eres zurdo o diestro derecho le puedo entregar la otra se la puedo entregar gracias lo abrimos si que les tocó a cada quien Karina le tocó a cada quien Karina le tocó sushi siempre ganamos y le tocaron flowers ay que gringo no salieron flowers las flowers quiere decir flores para los que no fueron a escuela bilingüe muchachos ahí está y ahora la mejor parte es que van a pasar tiempo juntos entonces voy a dejar que cada una de estas hermosas parejas que apenas se están formando no se queden muy juntos porque la idea era que nada más iba a ser uno solo pero como fueron dos los dejo que vayan pasando para el otro lado uno puede quedarse por allá arriba de la alberca por allá Váyanse, váyanse donde no los deamos donde ustedes lo despede tu Espero que les haya gustado el dulce. Esto me emociona porque ya cuando se ve que van y van y van es que vamos por buen camino. Por ahí, por ahí ya vamos. Yo tengo una duda existencial en mi vida. Por qué? Ah, bueno, pues yo ya ya se ve que ya se está encaminando. Empiecen a pelear por las hamburguesas, las que tengan hambre, muchachas. No voy a ganar la gorra, concha. Empiecen a pelear por las hamburguesas, muchachas. Bueno, yo nada más quiero recordarles en casita que es su oportunidad para votar. ¿Qué tiene que hacer? Entrar a la página www.elpoderdelamor.tv y vote por sus favoritos. Puede votar por una niña y un niño. Yo me despido. Chicas, síganse divirtiendo porque también les tengo una sorpresa para ustedes. O sea que aquí, aquí, quédense un ratito y van a ver que también mi sorpresa les va a gustar. A ver, a ver. Yo ya quería pasar más tiempo a solas con Hernán. Aprovecho. Aprovecho. Ya. Y no hay algo que quieras saber de mí. Sí. Que te cause curiosidad. Sí, la verdad es que sí. El primero, lo primero. Déjame comer. Las chicas lo sumieron. Pero, pero yo pregunto. En base a qué escribiste esta canción? Pues obviamente lo que estamos viviendo aquí en la casa. Y, pues obviamente que no, o sea, eres la única persona a la que he llamado, ¿me entiendes? Si me llamó otra chica, pero yo no escogí a esa chica cuando yo llamé. Y si pensaba llamarte de nuevo, si me tocaba de nuevo. Sí, entonces pues como que mi mente pasaba como que pues nos dividimos de casa. Solo voy a coincidir con ella por ahora en el cuarto de rojo. No sabía que iba a pasar esto, ¿me entiendes? No tenía esto en mente para nada. A lo mejor lo pensé tanto escribiendo la que la ley de atracción colaboró. ¿Crees en la ley de atracción o no? Claro que sí. Sí. Todo pasa por algo. Sí, no. ¡Ven, ven! ¿Qué es lo más loco que has hecho? ¿En qué sentido? ¿Loco? ¿Te consideras alien? Es que mira que soy todo lo contrario a lo que la gente piensa en mí, ¿me entiendes? O sea, lo más loco para mí es montar motocross, pues montar moto, manejar muy rápido. Eso es lo más loco para mí. ¿Pero loco en qué sentido? ¿En la sexualidad? ¿En el amor? ¿En qué? No, a ver, qué es lo más loco, a ver qué, qué, no sé, qué has hecho, por ejemplo, locuras, travesuras, andar en moto, me vas a decir. Es lo más loco que hago, lo que más me apasiona, pero te estoy diciendo, ¿en qué sentido? Bueno, es que yo amo la adrenalina. Yo también. Yo amo todas las... He hecho rap, he hecho esas cosas. He hecho esas cosas. Yo amo todos esos deportes, pero yo amo todo, he hecho el paracaidismo. He hecho, lo que me falta es jumping. Wow. Que es el puente, el que salta, ese es el que me falta. Qué lindo verlo. Después lo he hecho. Y te lo he hecho. Ya lo hiciste. Qué tal, qué sentiste. Haces eso y ya te puedes morir en paz. Sí, es que sabes que yo pienso que cuando te lanzas, pierdes la vida por un momento y eso es darle más valor realmente a la vida, ¿me entiendes? Lo que pasa es que todos actuamos como si, como si la vida no pasara, ¿me entiendes? Ah, pobre. Hermano, cuando yo la veo y ella me ve, es como que se siente algo, loco. Algo lindo, una conexión. También la puedes sentir solamente tú y no ella, pero en este caso la sienten los dos. Exacto. Es como que yo puedo verla a ella y me encanta, si una conexión y ella no lo siente. En tu caso sí, hay eso. Hay eso, hay eso. O sea, ñaño, y si yo lo noto y ustedes lo notan es porque... Yo creo que el caballero ahí está de relleno. Sí, de relleno. Literal. De relleno. No, pero él tiene su... Ojo, por eso te digo. El man tiene su... Igual no bajo la guardia, obvio. Sus herramientas para poder... Él es un seductor nato. Caballero es un tipazo, pintero, galán. Año, eso le gusta a una mujer también, pero el caballero no entendía. Nadie está diciendo que no lo sea. Ya, eso es lo que no entendía. No, claro, pero me refiero que no le está funcionando muy bien. Otra cosa es que caballero le hablaba de deportes extremos. Ya. La hablaba de otras... Es que, ñaño, Caro a veces te habla, tal vez no con doble sentido, pero con algo que tú tienes que entender, o sea, y tienes que entender así, tac. Si no lo entiendes, ya fuiste. Yo, ñaño, me dice, yo le entiendo, le cacho. En el cuarto rojo, me dijo, cuando yo ya me iba, me dijo, no me pienses mucho, que me desgasto. Y yo le digo, créeme que te voy a pensar y vas a estar desgastada. Y ahí me dijo... Porque tú se la devuelves en el mismo juego. Exacto. Y ahí me dijo, bueno, voy a pensar mucho en ti. Y yo le digo, ¿y quién quita que yo no piense en ti también? Y me fui. Se las devuelve en la manera como ella se le da. La dejaste tibia. Es que va así, trac, 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 trac. La conversación es chévere. Mira, en cambio, yo voy a caer con Caballero, por ejemplo. Pero no, pero le estoy despertando. ¿Cuál es la locura más grande que has hecho? No, eso, yo pienso que a Caballero le faltó un poder de entender un poco más a lo que ella se... Exacto. A ver, ella está hablando de locuras, pero es que locura abarca todo. Entonces uno le puede responder algo así como, no es que yo tenga mucho verbo, pero como, sí, mira, o sea, en cuanto a adrenalina me gusta esto, pero para mí definitivamente locura es luchar por una mujer que ta, 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 ta. Exactamente, pero la verdad, o sea, la verdad, pues, pero estoy dando un ejemplo. Creo que uno puede ser, es que depende de lo que uno hable también. Ya no tenemos que, me encantó hablar contigo. Pero bueno, después ya vamos a seguir contándonos nuestras vidas. ¿Ves esto? Sí. Oye, pero ¿tienes hijos? Sí, ¿te gusta? Sí, deben ser súper lindos. Son hermosas, sí, son mi vida, ¿sabes? Por eso me ves muy rubio y todo, pero yo soy... Debe ser súper sentimental. Demasiado, además que quisiera tratar a una mujer como... Claro, no. ...que lo que un hombre trate a mis hijas. Sí, yo aprendí. ¿No? Yo aprendí. Ay, tus flores, espera. Yo te, tú yo la voy a recoger. ¿Segura? Pero te puedes caer ahorita. Quédate ahí. Bueno, yo tengo un montón de cosas. Mi vida es de locos, pero... Bueno, ¿y crees que vamos a tener más tiempo? ¿Vos vas a querer? No, tú vas a seguir confundida. Yo, bueno, escuchaste, yo no he estado confundida, ¿eh? Yo siempre lo he tenido claro. ¡Qué gustazo! ¿Segura está claro todo? Sí. Deja de ser todo el interior de acercarte. Niñas, gracias por todo. Niñas, ¿cuándo nos vamos a encontrar todos? Qué raro no poder nada más ver. No, tranquilo, vaya. La verdad me que es aburrido que cada uno por la pantalla. Pero no me voy a comer todo yo. Y estamos conversando y pues pasan qué cosas. Qué lindo. Chao. Y yo bien, yo bien. ¿Acompáñame la puerta? No, sí, ya le llamaron. Sí, ya se tiene. ¿Acompáñame la puerta? ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! Soleil, sí, Soleil. Bueno, hay que acompañarme más. Nos vemos. Gustavo verte. Y gracias por el dibujo. Espero que te haya gustado. Me gustó mucho la puerta. Me gustó mucho la puerta. Me la voy a tomar. Chao. Chao, nos vemos. Para la cena con Lisbeth, yo también quiero sushi. Por favor, si no es mucho, pedid. Sí, unos 20 o 30 rollitos. Y yo quiero un steak, una carnecita muy rica ahí. ¿Qué término? Medio, medio cocido. Ok. Es jugosito, pero a mí me gusta bien asada. Bueno, a mí, a mí. Que no tenga sangre, que no tenga sangre. Es que yo sé que tiene un sabor, es un jugosita, pero me gusta asada porque me gusta el quemadito ese. Es que la esquina donde está el sabor. A mí me gusta mugir. Qué rico. Viva de la tienda. Tomás. New York. María. Ok, ya, ya. ¿Qué va a pasar con la gorra? Porque la verdad es que la gorra. Es que mi amiguito compatriota lo deja súper mal. ¿Por qué? Porque dejaste la gorra a un lado. Uh-huh. Queremos saber quién, o sea, ahora que, quién, quién te gusta. En la cara. Nadie somos Karol. Ella está así. No. Quieres procesar la información. Quieres procesarlo. Porque, ok, mi opinión, mi opinión, yo pensé que iba a estar como que más alejada, pero yo te vi bien cómoda. No, porque están los asientos allá. No, 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 no. Yo estaba ahí abrazándolo, 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 tocando, poniéndolo en la mano, que eso está bien, pero yo pensé que iba a estar como un poquito más. Pobre Hernán. No sé, por eso quiero saber si te sentiste. No, yo por educación cuando yo salí, yo abrazo todo el mundo cuando despido. Salud. Y por mala educación que le encanta, amiga. Y por mala educación? Aguita, mamma mía. ¿Cómo? Y por mala educación. Y por mala educación. No, ¿por qué me enfocan eso? Sí, pero llegamos. ¿Qué onda, papi? Estoy sudando y no estoy nervioso. Lo vimos, lo vimos. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, cuenta. Papi, llegaste llenito. No traíste ni un cate de sushi. Se la acabaron las nenas. Ah, si te vio conmigo. Karina, que. Que la edito tuyo. Cuente, cuente, cuente. Hubo más conexión. Hablamos, creo que coincidimos en muchas cosas. Me dijo que no estaba para nada, para nada confundida. Que no estaba confundida. No, ella está decidida. Si ahora que le gusta que sea papá. Que me respalda y que siempre le ha pedido a Dios un hombre con un hombre con hijos. Pero tiene hijas, tiene hijas, tiene hijas, tiene hijas. O sea, que no tiene más competencia para ti. ¿Crees que tiró más para ti? Sí, 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 muy bien. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? No, no, no. No, por eso te estoy diciendo, me sentí súper bien, me agrada pues que yo le agrade tanto porque ella me dijo que le gustó, que le llamó la atención, que le hago dar nervios también, que tiene como muchas preguntas hacia mí. Ahí es, entonces. Tiene muchas cosas y que chévere. Entonces le dije, nos vamos a volver a ver y me dijo, ¿tú quieres? Ah, pero no te contestó. No, me dijo, ¿tú quieres que nos volvamos a ver? Me dijo, ¿tú quieres que nos...? Y yo le dije, claro. Te contestó con otra pregunta. ¿Tú quieres? Consulta. Perdón. Pero, ¿te dijo algo, Hernán? Yo le dije, frente a todas las niñas, me tienes que responder algo. Y me dijo, ¿qué? Yo le dije, tú estás confundida y te gusta, Hernán. Entonces me dijo, lo hablamos ahorita. Y cuando subimos a la piscina me dijo, lo que pasa es que él me respondió algo que nadie me había respondido, pero realmente, pues, me gustas más tú, me incluyo uno más por ti. ¿Sentiste buena conexión? Sí, sí, sí. Sí, conectaron bien. Ella me gusta, no puedo perder la línea de que ella me esté gustando y que nos atraigamos. O sea, además ahora, en la última cita me dijo un par de cosas que me gustaron aún más, pero no pierdo las esperanzas de tal vez tener otra cita con otras chicas más adelante. Pero por ahora, quien tiene toda mi atención es caro y estaré con ella, pues, mientras todo se pueda construir de una buena manera. Los dos, obviamente, van a ser muy buenas personas, caballero, tanto como Hernán, pero la verdad, a mí me cuesta entender cómo tú puedes ser tan cambiante de la noche a la mañana. No soy cambiante. Y, y. Discúlpenme, no soy cambiante. Bueno, está bien. Ok. Está bien. Caballero, en el cual tenía que estar a solas. Yo no invité a nadie al cuarto o a estar a solas. Ahí está la carta que te dio. Pero yo también digo que entonces, de pronto, Hernán también fue un poquito cambiante, porque él dijo que quería con ella la cara y luego ya. Es que nadie, es que no, no estamos, estamos hablando de que los hombres son así y nosotras pensábamos que éramos de una forma diferente. O sea, nos pusimos a llevar por la situación en la que estamos pasando. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, es Solsi y yo y todo lo que pasó con, con, digamos, Alessandro. Entonces, a mí me sorprende la facilidad que se puede cambiar de un momento a otro. Ojo, eres mi amiga, por eso, o sea, te considero en serio. Por eso te estoy diciendo que me sorprende la situación. Y quizás, como les dije, chicas, si estoy equivocada y te tengo que pedir disculpas por algo que no te gustó o que dije de más, lo hago. Pero a mí sí me sorprende que bajes de la escalera, increíble y todo, Hernán, Hernán. Y no es que Hernán no te hizo nada, te cocinó las hamburguesas y te cantó. Por eso es que a mí me agarra la parte más sensible de que Hernán bajó y el papá se murió. Tú sabes la situación que pasó. Ni pongan de los papás, por favor, de ejemplo. Por eso, por eso no se metan, es que no, por eso te digo, es un tema, te digo, me atrevo a decirlo porque yo también pasé por lo mismo. Y por eso no lo conoce como caballero tampoco. Es que yo no estoy hablando, pero también puede tener otras cosas súper íntimas. Yo no estoy hablando de que él pueda, él capaz es un gran caballero, como lo dice el apellido, lo que yo estoy hablando es que me sorprende que seas tan cambiante. Y como te dije, si te tengo que pedir disculpas por algo que no te gustó, no lo hago. Yo no sé qué pensar hoy en día, la verdad, después de todo esto. Yo sí le di una oportunidad a Caballero para conocerlo, pero yo nunca le di a entender tampoco nada a él. Yo los nueve no los voy a conocer porque no son mi tipo. Es que Fredito y Peluche el primer día se fueron por Lisbeth y luego se vienen por mí, los dos. Yo no coqueteo con todo el mundo, no me gusta. ¿Entonces por qué hiciste esas palabras? No me gusta. Como si quisieras seguir conociendo a todos. Me gustas y te pregunto, ¿te gusto? Hay algo en vos, caballero, que siento que me estás mintiendo. No sé, porque obviamente si te conociste a los cinco minutos, me intrigaba conocerte un poco más. Piensas que realmente esa persona te llama la atención y tal vez tú no le llamas la atención. Me equivoqué, creí que realmente yo le gustaba y realmente es que no. En realidad es que no se dijiste a una pareja porque nunca me pidió que sea su pareja. Tú dijiste que era un deporte, si te escuchamos, que era un deporte para ti coquetear. Ahora, si nosotros lo hacemos, somos lo peor. Si te gusta Hernán, no hay ningún problema. Y si tal vez te gustó más mi forma de ser, vuelves a mí. Y eso es libertad, ¿sabes? Me puse mal porque es una posición complicada. Estaban tildando como si yo estaba jugando con ustedes. Y justamente estos días han sido muy difícil para mí porque el hombre de mi mamá cumple dos años de fallecir. Ahora recordemos que necesitan votar por un niño y una niña para que sean los líderes de las casas. Y vamos a empezar. Considero que son las personas más serias para liderar las casas. ¡Gracias! ¡Gracias!